¿Qué tal queridos amigos? ¿Cómo les va? Acá estamos en el segundo día de pandemia, memoria y literatura. Acá cumpliendo la cuarentena. Desde el taller Literario y Cultural 30.000 veces Literatura. Gracias a todos los que se sumaron, a los que se siguen sumando para hoy, para mañana, para la semana que viene también hay escritores y poetas ya anotados, digamos, agendados para poder leer, conocerlos. Lo bueno que hay nuevos poetas, nuevos escritores y eso es genial. En este momento que tenemos que estar encerrados, acuérdense que esta es una tertulia poética virtual donde nos acompañamos con la poesía. Bueno, mi nombre, ya saben, Patricia Zúñer. Detrás del celular, firmando y leyendo los mensajes, el director del taller, Ricardo Díaz Montarte. Y bueno, espero que pasemos una linda noche, una linda noche de tertulias poéticas. ¿No? Muy bien. Ricardo, que no le escuche la voz. ¿Cómo andas, Ricardo? Acá andamos, silenciosos, atendiendo otras cuestiones. Pueden dejar los mensajes en los comentarios, comentarios, saludos, indicarnos si está saliendo bien la transmisión. Claro. Así mejoramos. Y hoy no tenemos el dato, ahora le voy a pedir a Camila que se fije el dato de, como ayer habíamos quedado, de los que... Se van sanando, recuperando. Los que están recuperados del coronavirus. Acá en nuestro país estamos hablando. Claro. Así que bueno, seguramente Camila, mi hija, nos escuchó. Acuérdense que está Coqui, que puede ladrar, puede... Bueno, estamos acá, así que... Son saludos, saludos. Así que... Bueno, ¿qué les iba a decir? Bueno, vamos a empezar, Ricardo. Sí. Coqui, tranquilo. Y bueno, vamos a empezar con un audio de ayer, que fue el último audio que escuchamos de Dolly, ¿no? Sí, de Dolly Adrober. Adrober, y bueno, hoy lo vamos a escuchar, que se llama Otoño. Y así vamos a empezar el programa de hoy. Bueno, ahí está, Ricardo. Hola, mi nombre es Nilma Lidia Adrober. Soy de Caballito, y bueno, para Patricia y Ricardo, que hacen tanto, tanto para la literatura. Va este poema inédito, escrito hace muy pocos días, que se llama Otoño. Me crujes, me desarmas, pueblas mi mente de rojos pensares y grises actuares. Me desnudas de energías, me increpas y me arrastras a la fundida tristeza. Me jalas, me emborrachas de dolor y te acomodas en las butacas de mi alma, clavando la condena de llevarte. Y me escondo para que pases, aunque te desafío a que me confines. Versos fugaces, dos palabras tuyas, me regocijo sin fin y los soles me encandilan. El silencio estruja mi corazón, vuelos de preguntas, acuno tu nombre. Nuevos senderos descubro en tu piel, me adentran al botón de tu vida. Versos fugaces, para mi hermano que ya no está, más allá, arropado de nubes en estado de latencia, un camino nuevo para ti, anhelo. Muy bien, muchas gracias a Dolly, a Drover. Me sale a Nilma, es difícil el nombre, a veces me cuesta. Te confundí con Nilda. Claro, y ayer tuvimos a Nilza. A Nilza, Nilma y bueno, es difícil, a veces uno se trabuca los nombres. Nilza es un nombre que nunca lo había escuchado y Nilma tampoco. Así que bueno, gracias a Dolly por el audio de ayer y que lo pasamos hoy. Tenemos muchos audios que los vamos a ir pasando a medida que podamos porque también hay muchos escritores. Así que bueno, voy a pasar a llamar a una escritora, gestora cultural, comunicadora social, coordinadora de talleres y eventos literarios, además de muchas cosas más. Es presidenta de la Academia Argentina de Literatura Moderna, filial Buenos Aires. Estoy hablando de María Costa. Esperemos que esté. María Costa, a ver, ¿cómo la tengo María Costa acá? Acá está, María Costa, la voy a estar llamando María Costa. Acá tenemos su libro. En la piel de Paulina. En la piel de Paulina, que es hermoso, hermoso. Así que bueno, Mari, ahí te estamos llamando. A ver, acá está la fotito de María. Hay saludos, tenemos saludos también. A ver, ¿querés decirlo mientras Mari nos atiende? No, a ver. Ricardo. A ver, Mari, Mari. Mari, Mari, parezco, te estoy saludando. Hola, hola, hola. Hola, Mari, ¿cómo va? ¿Qué tal? Estamos en el aire, en 30.000 veces literatura. ¿Qué tal? Un gusto, un placer. Gracias. Es, la verdad, una alegría poder, lo felicito, porque poder estar en comunicación, poder estar saludándolos, y además es grandioso que en este momento tan importante ustedes hagan esta propuesta virtual, ¿no? Sí, claro, sí, sí, seguro, porque hay muchos que nos agradecen porque están solos y, bueno, como nosotros estamos acá acompañados, podemos llegar a hablar, pero los que están solos y son escritores, poetas, esto es una compañía muy grande porque se sienten acompañados, ¿no? Acobijados por la poesía, Mari. Totalmente, y es una forma también de escape, es una forma de reanimar. Siempre el arte es una salvación y nos vamos a dormir diferentes para levantarnos distintos. Claro, sí, sí, es así. Bueno, Mari, no sé, ¿querés compartir algo, querés hablar algo con respecto a los proyectos, lo que quieras decir? Mirá, más que hablar, lo que necesito primero es agradecer y después una especie de súplica. Bueno. En la súplica empiezo al revés, empiezo por lo segundo, pedirle a todos de que tengamos la paciencia porque es muy difícil, yo lo entiendo, y no es fácil estar sin el abrazo, sin la caricia, sin salir a hacer las compras, sin los medicamentos, sin ir a una presentación, pero la mejor vacuna que tenemos que conseguir, aparte de la que están ya proyectando, es quedarnos en casa. Sí, sí, eso seguro. Quedémonos en casa y escuchemos a gente como ustedes, líderes de la paz, de la armonía y del arte, por la lucha y por la justicia que nos merecemos todos, que es estar libres. Entonces, eso desde ese lugar, yo nunca vi tanta solidaridad junta, entonces lo que se me ocurrió es que si cada uno tiene alguna actividad que está haciendo en sus casas, en forma individual, más allá de que estemos en familia o los que estamos solos, esa actividad se podría hacer después cuando volvamos a la realidad, a lo común, a lo cotidiano, y hacer alguna obra de bien, mostrar los cuadros, mostrar los poemas que hicimos, mostrar las artesanías y donarlas para alguna entidad o para algún hospital, para una sala de pediatría o para algún hogar de ancianos. Esa es la súplica que yo digo, hacer algo en casa para poder después ayudar al que más lo necesite y alegrarles el día, cuando podamos salir, obviamente. Claro, sí, sí, está bien Mari, está buena tu propuesta, está buena. Y después agradecer, porque bueno, reciente me pinten del día de ayer, la señora Jacqueline Husty y el señor Eduardo Riera Bori, que son los que presiden el movimiento Paz Inuti, Movimiento por la Paz, me han nombrado embajadora de paz y miembro del movimiento, lo cual les agradezco enormemente, es una luz en tanta oscuridad que estamos sobrellevando. Trataré con mi mejor intención, junto a toda la gente que nos acompañamos siempre, y que la verdad son incondicionales, hace un ratito Romina Cabrera estaba haciendo la difusión del player de ustedes, ¿no? Ah, mira. ¿Cómo nos solidarizamos? Qué bueno esto, cuando hay algo que nos une, tendríamos que concientizarnos y hacer lo propio cuando todo esto pase, ¿no? Sí, sí. Hermanarnos, tener paz, tener amor, amor y solidaridad, fundamentalmente, para que la paz nos bendiga de positiva manera. Sí, seguro Mari, seguro. Y bueno, y agradecer, porque bueno, vos sabés que acabamos de terminar de recibir, digamos, lo que es la plataforma nuestra, la cartelera oficial desde República Dominicana, la cuna donde se gesta a través de Yael Uribe, Grito de Mujer, y hemos llevado nuestro material, que en principio con un grado trabajo de muchísima gente, de comisión directiva y de quienes múltiples anónimos y personalidades ilustres han acompañado, pero lo tuvimos que hacer en forma virtual, dadas las condiciones, que justo a dos días, se nos sobrevino el tema de la pandemia. Sí, sí. Así que agradecer a toda, a toda esa gente, porque tuvimos más de 60 adhesiones, y mucha gente que colaboró, que donó sus horas, que donó lo que podía desde su entrega solidaria. Y eso para mí es el mejor regalo que he recibido antes de la pandemia. Claro. Sí, está bien. Sí. Es el grito que se deja escuchar, ¿verdad? Claro. Claro. Escuchame, Mari, vos me habías dicho, creo, que se iba a pasar para más adelante, si se levantaba todo esto del tema de la cuarentena, ¿puede ser que te entendí eso? Sí, 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 es así, lo que pasa es que no tenemos... No tienen fecha. Todos los conocidos, claro, no tenemos la fecha, porque por lo que estamos viendo, es como que es complicado saber cuándo va a terminar esta situación. Entonces no quiero comprometer, termino, dar una fecha, pero que lo vamos a hacer, lo vamos a hacer sin hacer este año. Ah, bueno, buenísimo. O sea que no está anulado, está para hacer. Está pendiente. Está pendiente, bueno, bueno, está bien. Ahí está. Ustedes fueron dos figuras muy estelares que gentilmente participaron ambos, los felicito, porque los textos están en el video que tienen en República Dominicana y también están en mi corazón por esa incondicionalidad que hablaba antes, ¿no? De siempre estar al abrazo del hermano. Ahí está, sí, sí. Bueno, muchas gracias, Mari. Bueno, queremos escucharte, Mari, ¿puede ser? ¿Qué tenés para compartirnos? Bueno, mirá, tengo un poema que en forma premonitoria lo había realizado en el año 2008, cuando fue el tema de la pandemia que se suscitó, que el primer aeropuerto que cerraron fue el de México, no sé si lo recuerdan. Puede ser. Y en ese momento tenía una premiación para ir a buscar a México, cosa que fue obviamente imposible, y salieron unos versos que vienen perfectamente para la etapa de esta triste pandemia que nos azota mundialmente. Te escuchamos. Se escucha bien. Sí, sí, perfecto. Sí, sí, se escucha perfecto. Acercalo cualquier cosa. Bien. Evocación. Lágrimas de fuego inundan las ciudades atormentadas por los siglos. Esquizofrenia descompensada seduce abruptamente al invisible rey de las tinieblas, escondido entre surcos de mil formas. Y la gente sin descanso navega por el océano de la espera hacia el último grito de la sangre. Sus muecas flotan sobre continentes espasmódicos y amenazan el ritmo de ciudades dormidas, mientras remolinos de amargura y angustia se extienden sobre las barberas del fastidio, amargando la densa geografía. Ya marcha el verdugo torturante por el límite indefinido de las sombras, arrancando brotes de tristeza. Yo, yo solamente con mis manos, hermanadamente, mirando al cielo, aspiro solamente ver un cielo con una divinidad en fértil gestación. Muy bien, muy bien. Muy bien, a ver. Muchas gracias. Hay un mensajito para Mari. Qué bueno escuchar a María Costa. Es de Rosana Cardoso. Rosana Cardoso. Cardoso. Dice que ayer, hoy van a estar también. Unión por paz y amor, María Vila nos dice, la escritora. Hola, hola Mirta, no sé, a ver. Quedémonos en casa. Sí. Rosana Cardoso es la presidente de la provincia de Tucumán. Sí, sí. Desde la otra academia que presido a nivel nacional, que es la Academia Argentina-Alas Latinoamericana. Ah, mira, mira vos. Y una gran amiga de hace más de 20 y pico de años que nos conocemos en el ámbito literario. Claro, ayer estuvo leyendo, hoy van a estar también las poetas tucumanas, van a estar leyendo algún poemita. Y bueno, y ya la semana próxima tenemos pensado hacer, si se juntan ellas entre sí, media hora de poesía tucumana, ¿no? Porque es muy linda la poesía que leen. Así que, bueno, fue muy lindo a Jenny. A Jenny hicieron una estampa, pero preciosa, de lo que en su parte escrita significa. La ruta emocional, la ruta emocional que hizo Rosana, estuvo hermosa. Mensaje para Marisi, Mirta Praino, saludos. Mirta Praino, ayer estuvo también. Y bueno, dice que está saliendo bien el programa. Muchas gracias, Mirta. Mirta, Mirta es una hermana, pero del corazón que ella es incondicional también. La luchadora, la justicia, la guerrera, realmente un ser admirable que estuvo muy bien ayer también. Así que un abrazo grande para las dos, para Fabio Ceballos también, que sé que va a estar con ustedes y con todo ese grupo de gente del Club Poetas Latinoamericanos, que son maravillosas, gente. Ya la van a conocer. Si Dios quiere y salimos de esta. Sí, sí, cómo no vamos a salir. Sí, cómo no vamos a salir. Más saludos para vos. Más saludos para María Correa. Sí, a ver, para qué. Felice Ricardo. Graciela Kraft, felicitación, un placer. Bueno, gracias a Graciela. Graciela es la presidente de la Academia Alas Latinoamericana de la Provincia del Chaco. Gracias, una hermosura de gente. Muy bien, bueno, vamos a sumarla entonces la semana próxima. Si se suman a la tertulia literaria... Había... Escuchame, Marí, hay una sorpresa para vos. Podés ser... Sí, sí, hay una sorpresa. Te dedicaron un poema. Que en la voz de Ricardo... Sí, a pedido del autor, ¿no? A pedido del autor va a ser leído en la voz de Ricardo. Así que quedate ahí. Y bueno, escuchemos el poema dedicado a María Costa como sorpresa porque Mari no sabía. Hoy te quise decir, pero después yo... No, no, no sabía nada. No, no sabía. No, no, viste cuando te mandé el mensajito que después lo borré, que me pusiste el signo de admiración. Bueno, era que te decía que había una sorpresa, pero bueno, porque yo soy estómago resfriado. Pero bueno, me lo guardé, me lo guardé. Así que ahora Ricardo lo va a leer. Bueno, te escuchamos, Ricardo. El poema dice... Está titulado Eterno el ser venció. Tiene un epígrafe que seguramente la autora lo debe conocer. Sobre la piel rugosa del horizonte regala la cóncava garganta de pájaros de Nácar. El epígrafe pertenece precisamente a María Costa. No sé si la conoce, María Costa, a María Costa. Bueno, el poema dice así. Se retiran las sombras, es hora de la luz. Será hollada y ceniza, la cizaña caerá. En la hora precisa el Cristo volverá y la inmunda malicia será atada a la cruz. De todas las delicias de manos de Jesús beberán en la tierra y resucitará. La armonía en nosotros. A un tiempo creará y ya nos buscaremos ni gris ni contraluz. Subir hasta los cielos, bajar hasta el Edén, en la tierna frescura de alegría en tu piel, al sol de un nuevo rostro eterno, el ser venció. Atrás quedará el tiempo de pesado vaivén. Tomado de la mano cantaremos con él el destino del mundo que aquí se decidió. El autor es Fabio Ceballos, que bueno, utilizó este epígrafe de tu autoría como inspiración a este poema. Y bueno, nos pidió que te lo obsequiemos. Claro, tipo sorpresa. Qué maravilla, qué maravilla, qué regalo del cielo, que él es un hermano de luz y tenemos una amistad de tantos años. Qué premonitorio porque lo nombré sin saber. Ah, mirá vos, ¿viste? Es bueno porque estamos conectados en cierta manera, ya lo sabemos. Sí, sí, por supuesto que sí, existe esa conexión, esa sintonización especial. Es una bendición del cielo. Tenemos una amiga en común, Angelina Fagnano, que nos presentó. Y desde ese momento he tenido estas coincidencias que son causales y unos mimos hermosos que la verdad alegran muchísimo mi corazón. Gracias, gracias por tu lectura, Ricardo, por tu letra, Fabio, y a vos, Patricia, por permitirme este mimo que realmente, bueno, me tengo que poner bien porque yo soy muy sensible, no quiero lagrimear, pero es una caricia al alma que realmente se la dedico a todos los que los escuchan y a todos los que nos acompañan y me acompañan, que gracias a Dios son muchos amigos. Bueno, Mari, un abrazo muy grande. Bueno, te queremos. Te queremos, seguimos en contacto entonces. ¿Te parece? Así damos lugar. Seguimos invitando gente para que se sume a esta tertulia preciosa, solidaria, virtual, y brindemos por la poesía, por la palabra y por estar nuevamente en paz todos juntos de nuevo. Que nos extrañamos y mucho. Amén. 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 Gracias, Mari y Acosta. Bueno, un abrazo, Mari. Un abrazo para todos. Gracias por la invitación. Bueno, mi amor, gracias, eh. Nos estamos hablando, Mari. Besito. Gracias, un beso. Bueno, vamos a ver el tema. ¿Con quién nos tenemos que comunicar, Patricia? Bueno, con una docente. Bueno, a ver, esperemos un poquito. A ver quiénes están. Voy a tratar. Está Carlos Puntoriero conectado. Aura Aguirre, Juan Viva, Gloria Escuchín nos está viendo. Marisa Gauna nos está viendo también. Hola, Patri. Ya los estoy escuchando. Marisa, abrazo. Sí, hay muchos. María Vila dice, abrazo. A ver. También está Víctor Justino de Llana. Andresa Estravarazzi, supongo que lo conoce. Vamos más. Saludos de Ramos. Andresa Estravarazzi, mi hijo. Silvia Riva. Hola, Patri y Ricardo. Un abrazo grande con poesía y con memoria. Nos cuidamos entre todos. Quedándonos en casa. Verónica González. Estoy aquí, compañeros, cuando quieran. Bárbaro. En cualquier momento te llamamos, Verón. Saludos de Chile. Nos mandan un fuerte abrazo. María Eugenia Astudillo Pizarro. Muy bien, muchas gracias. Gloria Escuchín. Gloria Escuchín. Acá en Laedo, escuchándonos. Ahí ya te estamos llamando, Gloria. Sí, dale. Ahí está. Ella ya me da. Me salió bien el apellido. Arcuchín. Muy bien. La verdad es que a Gloria Escuchín la tenemos acá también. Sí, sí, sí. En Mundo de El Forte B. Está hecha la entrevista a la poeta, escritora, docente Gloria Escuchín, que ahora la van a escuchar. Un día de calor inmenso ese día, pero bueno, nosotros fuimos igual. Así que la estamos llamando. Dale, llamala. Yo digo un mensajito. Yo sigo con los mensajitos. Joan David Neynadel. Es un gusto verlos y oírlos tan seguido. Hola, Gloria. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien. Mirá el horario, Gloria. 10 y 25. Una maravilla. Ah, bueno. Una maravilla, gente. La radio hace estas maravillas. Me escuchamos desde acá. ¿Sí me escuchás bien? Perfecto, Gloria. Perfecto. Te escuchamos. Ah, bueno, bueno. Muy bien, muy bien. Así después puedo tener los libros, ¿viste? Cuando leo. Claro, claro. Buenísimo. Bueno. Bueno, ¿qué nos querés compartir, Gloria, en esta tertulia, en esta pandemia de memoria y literatura? Que el tema, como siempre les digo, es a gusto de cada escritor. No tenemos un tema específico. Bueno, muchas gracias, Patricia, Ricardo. Siempre generosos con sus invitaciones y con darnos la posibilidad y el espacio a los escritores de compartir nuestras producciones. Y con esos productos que resultan de todo el trabajo literario, ¿no es cierto? Sí, claro. Que estén poesía, narrativa. Y una manera de interpretación de las cosas humanas que nos van ocurriendo. Y ahora estamos transitando un periodo muy especial, ¿no es cierto? Desde nuestras casas, por supuesto, tratando de ser disciplinados, para ser solidarios. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Estamos escuchando atentamente. Ah, bueno. Para ser solidarios y para no estar con nuestra inconducta contaminando y causando daño a otras personas. Creo que eso, en este momento, es lo más importante que tenemos que asimilar. No es fácil, porque estamos hechos para la vida social. Los seres humanos somos gregarios, somos sociales, somos de necesitar poner el cuerpo, en las relaciones. Pero bueno, es algo que nunca atravesó la historia humana. Y estamos todos en esta extraña aventura. Sí, la verdad que sí. Voy a compartir poemas. Bueno, cómo no. Primero, voy a tratar que estos poemas que voy a compartir estén ligados un poco a la temática a la cual estamos atravesando, ¿no es cierto? Sí, sí. A un planeta, indudablemente, que tuvo este estallido, esta crisis, por muchas causas que supongo yo estarán ligadas entre sí. Causas de desatención al cuidado del planeta, a la soberanía alimentaria, a despropósitos de desmontes tremendos, y de mezcla de especies animales con el ser humano, invasión de sus ámbitos, mezcla de especies y demás. Bueno, habrá, supongo yo, que esperar un renacimiento después de todo esto y una época diferente en la cual se puedan desarrollar las nuevas generaciones de una manera más saludable, ¿no es cierto? Sí, sí, cómo no. Sería, sería nuestro deseo. Bueno, les voy a leer del libro Naciones impunes, Aves del paraíso. Primero, este, dos poemas breves, y después les voy a compartir una novedad. ¿Eh? Muy bien. ¿Qué es especial para ustedes? Siempre tengo alguna novedad. Sí, siempre sí, la verdad que sí. Está bueno. Sí, sí, gracias, Gloria. Como en el video, ese hermoso que hicieron acá en Aedo, un día de mucho calor, donde estuvimos hablando como una hora y media. Sí, sí. Bueno, este, este poema dice, está dedicado un poco al pasado mes de marzo, y dice, con los acontecimientos que ocurrieron en nuestro país, y como estamos en un espacio que se llama 30.000 veces literatura, quiero compartirlo. Y dice así, es demasiado transparente el cielo en otoño, hojas secas, desplazándose en el viento uniforme, contenido, algunos rostros amados todavía están. Y, bueno, un poco más conectado con este tema que hoy nos está llenando los días, dice este poema. Muy bien, muy lindo. Muy bien, muy lindo. Y ahora les decía que me voy a compartir... A ver, la novedad... Algunos poemas... ¿Cómo? La novedad, digo la novedad. Sí, la novedad, digo la novedad. Son los poemas. La novedad, Patricia, yo a ustedes los escucho un poco bajitos. No, digo la novedad, Gloria, los poemas son la novedad. Ah, bueno, esos son de un libro que ya tiene unos añitos, pero parece que yo tenía una visión bastante adelantada de las cuestiones del planeta, ¿no es cierto? Siempre me preocupó mucho esa manera de intoxicar el planeta y en vez de respetar los ciclos más biológicos de la alimentación humana, claro, hay tantos millones y toda la fabricación es industrial. Entonces, con esa industria se envenena todo y se transmuta la naturaleza y en esas transmutaciones pasan estos desquicios, ¿verdad? Claro, sí, sí, seguro, Gloria. Bueno, resulta que yo participé de una antología con un título muy bonito que se llama Otra Mirada, Otra Distancia, Reunión de Poetas, y la íbamos a presentar en abril en el Salón Dorado de la Casa de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, pero no se va a poder, indudablemente. Así que le doy un adelanto de algunos poemas que compartí en esta, de algunos poemas que compartí en esta antología. Muy bien, te escuchamos. Así que se lo... Te escuchamos. ¿Cómo? Te escuchamos, Gloria. Te escuchamos. Dale, dale. Nos convocó el poeta y el fundador del Bar la Poesía, el querido Rubén Derlis, un gran poeta argentino. Sí, sí, le mandamos un cariño a Rubén Derlis. Claro, fundador del periódico desde Boedo. Así que bueno, voy a compartir algunos poemas entonces de esta antología que ya presentaremos cuando pase la pesadilla, que se llama Otra Mirada, Otra Distancia. Y el primer poema porque voy a mezclar un poco, un poco de cosas de amor también, porque estamos solitarios, encerrados, privados de las cosas, de las caricias, del contacto. Entonces, bueno, a través de la voz y las palabras vamos a darle presencia al sentimiento amoroso también. Muy bien, muy bien. Sí, señor. Dentro del código de la escritura poética. Bueno, vos, te hago una aclaración. Ayer en la noche, uno de los últimos poemas fue erótico. Tenemos la beta erótica de la poesía que es la voz de Cintia Raskowski. Así que bueno, yo le he pedido particularmente, ella es poeta de toda poesía, pero bueno, a mí me llama la atención la parte erótica de la poesía de ella. Entonces, ella va a estar mañana, mañana va a estar leyendo. Y bueno, ayer hizo como un adelanto de la poesía erótica, ¿no? Muy bien, muy bien. Así que bueno, damos paso a la del amor entonces contigo, Gloria. Algo necesario. Sí. Bueno, el poema se llama Sensual. Muy bien. Filament Sensual. Y es del libro Canciones Impunes. Filamentos sedosos, conductores de este comienzo gris del día, cosas en desorden, rebelión de casos y papeles que desobedecen. Este mundo adulto, tanto superfluo, estoy sensual, quisiera acurrucarme, atardecer en el desierto de faroles gigantes como estrellas, texturas casi irreales, voz tendido con el perfil sobre el cielo, violeta con flecos dorados. ¡Qué bonito! Y bueno, ahora sí, voy a leer un poema, Patricia, Ricardo, que tiene que ver con este ambiente. Por un lado, que hemos vivido durante los cuatro años anteriores de una gran violencia institucional, de una gran violencia ejercida por supuestas fuerzas del orden hacia vendedores ambulantes, niños que ensayaban en una murga, escuelas, cosas muy dolorosas, docentes, médicos. Bueno, entonces, pero además, un poema que tiene mucho que ver con un drama que estamos viviendo ahora en esta cuarentena, y quiero referirme, un drama paralelo, un drama paralelo que es el drama de los femicidios. En solo 11 días de aislamiento social, hubo 11 crímenes femicidas, o sea, realizados contra mujeres, ¿no es cierto? Está siendo un problema que está tomado todo esto, pero bueno, nos viene preocupando una sociedad que tomó civil, acá ya no hablo de lo institucional, la violencia abarca un arco muy amplio, y también yo creo que como sociedad va a llegar un momento en que vamos a tener que replantearnos a largo plazo y eso son cuestiones muy profundas de la formación y de la educación para el amor, para la no violencia, para volver a ordenar la horda primitiva. Sí, seguro. Y este, volviendo a entender el mandato de no matarás, ¿verdad? Claro. Bueno, este poema se llama Lenguaje Forense. Bien. Tiene un poco una referencia que, desgraciadamente, nos estamos acostumbrando a aprender los medios de comunicación y nos estamos haciendo expertos en cosas que eran impensables, ¿no es cierto? Bueno, y dice, dice así, ¿cuándo fue que comenzamos a pensar en lenguaje forense? Y palabras cadavéricas poblaron las meriendas familiares. Cuando fue que fuimos pocos, menos tal vez, o perdimos la fortaleza, tuvimos que ver pasar desfiles de desposeídos, y nosotros ahí parados, de brazos caídos, o sosteniendo un cartel apenas, arrojado la furia de alguna piedra, después se dijo no, esto no ayuda. Cuando fue que tuvimos ese nudo en la garganta, este tragar la cena mezclada a la comida con lágrimas, por la comida ausente, en imágenes de un mundo real. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo ocurrió que nos vencieron de esta forma casionírica, pesadilla de amaneceres oscuros, como de trampera vieja y oxidada? ¿O fue en algún cruce de la historia, decidimos que no es bueno morir por luchar, ¿cuándo fue? Que comenzamos a despertar de las dulces siestas, con gusto a sangre, en el fondo de la boca tabicada. Este es de julio del 2019, forma parte de esta antología, te quedaste muy callada. Sí, que estábamos escuchando atentamente. Estábamos escuchando detenidamente, porque bueno, está muy bueno el poema, lástima que... Hay muchísimos saludos, no tenemos mucho tiempo de comunicarnos. Está comunicada Silvia Garoya, le mandamos un saludo enorme. Ya la voy a leer, ya la voy a leer a Silvia Garoya, en un ratito nada más, ya te voy a leer. Bueno, y quería, Patria, quería despedirme con un poema muy cortito. Sí, cómo no. Y para dejar, no dejar el gusto amargo, ¿no es cierto? Claro. De la tragedia. Sí. Vamos a alegrar un poco, ¿sí? Sí, sí. Sí, Gloria, cómo no te escuchamos. Y ya con este poema breve me despido, por supuesto, siempre agradeciéndole. Se llama La Noche. Muy bien. La noche, un silencio denso que pesa sobre los árboles. Tiempos de extrañeza nos toca vivir. Este silencio que inquieta, pero tu voz es canción que calma. Lo vertiginoso, lo innombrable, me hunde en la belleza de tu cuerpo. Y una mirada desde el celular me disuelve en las imágenes del sueño. Muy lindo. Muy lindo, es cierto. Muchas gracias. Nos quedamos con un gusto más rico, ¿no? Más dulce. Por supuesto, por supuesto. Así que... Hay que llevar todo esto adelante. Hay que poner mucha energía y mucha voluntad. Ayudar a los familiares que se decaen un poquito. Sí, sí. Mandar mensajitos por celular, fotos, videitos. Claro, claro. Salir adelante, ya llegará la primavera, Pati y Ricardo. Sí, señor. Ya llegará la primavera. Sí, señora. Bueno, Gloria, un placer, un gusto que te haya sumado. Y bueno, te mandamos un cariño, un abrazo muy grande y seguimos en contacto contigo, ¿sí? Siempre, siempre en contacto y los felicito por esta iniciativa de brindarle acompañamiento a las personas que a través de algo tan hermoso como la literatura. Bueno. Como siempre, los felicito y me felicito esa generosidad que tienen por compartir. Gracias, Gloria. Somos muy solidarios los dos. Muchas gracias. Un abrazo grande, grande. Gracias, Gloria, gracias. Bueno, un besito. Vamos a darle unos minutos, sí. Ahí está. Vamos a darle unos minutos a los saludos, a la gente que está conectada. A ver si podemos, voy a ver, porque hay mucha gente, pero los mensajes se vean. Bueno, está Silvio Roberto conectado, Víctor Justino Orellana. Está conectada Chani Cisneros de Villa Gesell. María Vila, desde la Academia Popular Uruguaya de Cultura Nacional, manda saludos. Hola, abuela Patri, mandan sus nietas, Estrabarazzi. Abril y Isabela. Isabela. Mariela Scaciotti lo está mirando y saludos. María Vila, presente, Apugni, presente desde Uruguay. Saludos, Jessica Osores. Jessica, estamos llamándote. Hermosa transmisión de energía. Gracias por... Ay, acá no... La matancera no se ve por ahí, ¿no? Sí, bueno. El más fresco está mirando. Él mandó grande o marcado. Ahí tenemos, debemos todavía, Mujer Perfecta de Omar Cao, leerlo, que dijimos ayer y no tuvimos tiempo. Rosana Cardoso, saluda. De Navarro también mandan saludos. Marta Gancero. Sí, Marta creo que está mañana. Gustavo Rueda también. Fernando Gustavo Rueda está mirando. Nos quedamos en casa, dice María Vila, la escritora. Omar Martínez Mesa también está viendo. Silvia Garoya. Mesa es de Venezuela, ¿no? ¿Era? No, no lo recuerdo. La verdad que no lo recuerdo. Sí, dijo Adela, me parece. Ah, sí, tenés razón. De Venezuela. Adela también está conectada. Adela, Adela que busque... Mirta Praino también. Los que se han curado hoy del virus. Adela, por favor. ¿Estás ahí? Ajá. Gracias. Sí, sí. María Antonia Sazzi también está conectada. María Antonia, un beso grande. Alejandro Barzot lo está viendo desde Lobo. Ah, Barzot. Saludos, saludo a Milagros también, Alejandro. Milagros. A Ismael, a la señora. Sí, María Rosa Fernández también nos está mirando. María Rosa Peso. Gracias. Es de Varela, ¿era no? ¿Sabe de Varela? Era. Verazategui. Florencio Varela. Florencio Varela. Sí. Mirta Mabel Brito, bueno, y Mariano Dorola también nos están mirando. Gracias, María. Silvia Garoza había mandado un mensaje. Gracias por esta idea, es genial, para que escuchen la voz de la esperanza solidaria. Esto ayuda en estas horas a seguir. Felicitaciones. Gracias. Bueno, están acá, por acá están los saludos. Gladys Olorza nos está mirando. Sí. Carlos Punturiero, muy buen programa. Hermana, es la hermana, sí, es tu hermana, Marcela Suña. Mi hermana Marcela Suña. Claro, que manda a través de Carlitos Punturiero. Miguel González, Mirta Praino. Mirta Praino dijiste. Ah, sí, eso lo dije. Manamos un cariño. Sí. Saludos también para María Costa, también desde Caucete San Juan, es justo, el escritor justo, Raúl Cornejo. Graciela Craft, que dijimos. Alejandro Cesario también. Alejandro, sí. Saludos, gracias por el programa. Mañana, Alejandro. Un sábado a Pura Poesía, exactamente. Abrazos, manda Susana Badano. Susana. Sí. Están los audios de Susana, ¿no? Sí, 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 los debemos, todavía están. Sí, sí. Miguel González, desde Chile, manda saludos. La poesía no tiene fronteras. Bueno, acá hay un saludo para mí, de Tito Sueldo, Tito Carlos Sueldo, que es un locutor conocido, estuvo en Duro de Domar en algún momento como colaborador. Bueno, Pía Salvatierra, la Cheverita, nos está viendo. La Cheverita de Cuba, que está acá en Argentina. Bien, sigo con los saludos. Juan Carlos Escortio también, creo que nos manda un saludo. Delia Amanda Torres, dice, es así la poesía, une, reconforta, es voz del alma. Gracias. Acá estoy acompañándolos, donde dice Pía Salvatierra. Pía. María Cosa, agradece a todos, que nos cuidemos. Abrazos. Elisa Strinatti, abrazos amigos. Elisa, que espere que yo le estoy llamando. Sí, acomodo algunos trabajos del profesorado y nos escucha de respilón. Claro, sí, porque funcionaría como un programa de radio. Gracias Elisa Strinatti, es de Birrete del Pino ella. Hay muchos, hay muchos, así que vamos a tratar de... Silvia Mónica González, muy lindo escucharlos. Juan Carlos Escortio. Finalmente Pibes Literatos. ¿Cómo es? Adelante Pibes Literatos. Elena Quintero nos está mirando. Rosana Cardoso, qué bueno, Lenita. Bueno, se están conectando varias escritoras tucumanas. Que se junten y me mandan después al WhatsApp, al 1144-958580. Lidia Cicciovani, nos está mirando también. Damián Gamboa, buenas noches, saluda. Y bueno, muchas bendiciones. Nos cuenta que está engripado, está muy congestionado. Damián. Todos tucumanos hermosos, dice Gladys Solórzano, que es una escritora también tucumana. Josefina, saludo. Josefina Rivero, la escritora venezolana, está radicada acá, ¿no? En Matanza. Nos manda saludos, amigos. Adela Margarita Salas también. Adela. Hola, dice. Silvio Roberto, dije que estaba mirando, ¿no? El poeta José Narváez. Silvio Roberto, manda. Todos amigos, los aprecio mucho. Queridos amigos, los aprecio mucho. Acá de Abuela, bravo, qué lindo es escucharte. Manda saludos. Son sus nietas de Abril y... Isabela, abril y Isabela, ¿siguen ahí mirando? Sí, señor. Bueno, así aprenden, abuela. Rosalinda Salazar, bueno, una amiga de 30.000 veces literatura. Acá Silcrespo me dice, muy interesante las lecturas, Padre Ricardo, no puedo ubicar programa de Facebook. Silcrespo desde Silvina Marina Crespo. Sí. O Silvia, no, Silvia Marina Crespo. Desde 30.000 veces literatura. Carlos Carbone, Silcrespo. Sí, está escuchando, Carlos dice que están escuchando, ¿eh? Acá está. Claro, no puede, acá me dice, no puedo ubicar programa de Facebook, me pone. Pero bueno, desde 30.000 veces literatura. Entrás a la página y está la transmisión en vivo. Claro, está la transmisión. Criquiás y se puede ver. Bueno, Ricardo. Sí, Carolla, hay, lo que pasa es que hay muchos, ¿eh? Uy, hay un montón. Bueno, Raúl Vizcomi, saludos de Vizcomi, sí. Ah, de Rulo, Rulo está mañana, creo, ¿no? Sí, sí. Rulo está mañana. Sí, está acompañando, muy lindo programa, aún estamos escuchando y esperando que nos llegue el turno de participar, sí que es mañana. Gracias, gracias Rulito, querido. Un beso a Carmencita. Andrés le manda saludos, sigue mandando. De Ecuador es Martínez Mesa, dice. Ah, de Ecuador, perdón, me equivoqué de... Mirta Mabel Brito está escuchando, con Mariano. Mabel, un besito. Sigue escuchando, saludos y bendiciones para todos. Susi Cane, dice Mirta Susana Amalfi, Cesario, ¿le dije? Sí, Cesario Maidana, ya me mandó el mensajito. Saludos de Blanca Agüero. Blanca. Bueno, Corazones Mabel, y mi hermana. Hola, hermano, hola, Patricia, lo estoy escuchando, bendiciones. María, cariño, María, gracias por escucharnos. Muy bien, ese es el último que tenemos, listo. Hemos leído todos, porque, viste... Bueno, piso poco, María. Y disculpa si se me escapó algo. Bueno, ahora llame. Vamos a llamar a una poeta escritora joven, hermosa. Se llama Verónica González, es de Capital Federal. Y a ver, vamos a... Hola, Vero, ¿cómo va? ¿Cómo anda, querida compañera? Muy bien, poeta. Sí, ¿cómo andan los dos ahí? Bárbaro, acá, en vivo y en directo. Sí. Está hermoso el programa, ¿eh? Un montón de saludos, un montón de gente mirándolos. Gracias, pero sí, aparentemente, sí, nos siguen. Sí, aparte es un modo de no seguir, sino que caminamos juntos. En realidad no seguir, sino que este es un caminar juntos a la par, como diría Papo, ¿viste? Que vamos caminando y bueno, haciendo la compañía. Hay muchos compañeros que están solos pasando la cuarentena también, porque hay... Y sí, que se quedaron ahí en la casa. Claro, claro. Que no pueden ir a ningún lado, claro, claro. Bueno, ¿tus niñas que están durmiendo o no? Mis niñas no, mis niñas están un poco repartidas para que pueda de alguna manera hacer esto tranquila también, pero bueno, no, están bien. Bueno, bueno, está bien, está bien, Verón. Así que bueno, no, decirles, además que, además de la compañía y todo lo que implica, que es como un programa de radio, ¿no? Como decía recién Ricardo, ¿no? Sí, sí. Uno se va acompañando y va haciendo las cosas a su vez. La importancia que tiene hacer un programa de literatura, poesía en un momento como este. Y ustedes dos, ¿no? Que siempre de alguna manera están. Sí, ¿no? No, en todos lados acompañan, están presentes. Somos figuritas repetidas. Figuritas repetidas, pero... Bueno, figuritas repetidas, pero una buena figurita. Bueno, gracias. Bueno, gracias. Así que bueno, sé que hay muchos esperando y muchas también, así que voy a compartirles algunos poemitas. Y en este día, aprovechando, porque hoy es el aniversario del asesinato de Carlos Fuente Alba. Ah, mirá. Sí, creo que lo vi. Sí, hoy 4 de abril, hace 13 años. Y bueno, entonces se me vino este poema que escribí hace un tiempo, que les voy a leer ahora. Muy bien, te escuchamos. No me olvido, se llama. No me olvido de Santiago, ni de Rafa. No me olvido de Luciano, ni de Julio. No me olvido de Darío, ni de Maxi. Tampoco del ángel de la bicicleta. No me olvido de Ismael, de los pibes de Floresta. No me olvido de la suma interminable de mujeres muertas. No me olvido de los traidores, de la mirada que prefiere no ver. No me olvido del olvido. No entrego el cuerpo para esa vacuna. No me olvido de tu olvido. Tengo cada rostro tatuado en la piel. Qué bonito. Bueno. Qué bonito. Ese es, bueno, abarca varios momentos trágicos de la historia nuestra, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, me parece importante recordarlo en este día. Está perfecto, ¿verdad? Así que bueno. Y después, también retomando el tema de las mujeres, que recién hablaba la poeta que entrevistaron. Gloria. Gloria Cuchín. Gloria Cuchín. Sí. Que bueno, es un tema que nos atraviesa a todos, el tema del femicidio. Este, pero bueno, este poema tiene un poco también de las mujeres de mi vida y de todas las otras que me acompañan y que me enseñan. Mujeres se llama. Las mujeres de mi vida exprimen el dolor, acarician el espacio, decuran las ganas con bichichos de luz y mariposas blancas, combaten la tristeza que se incrusta en la garganta con cosquillas de pestañas y carcajadas de terciopelo. Las mujeres de mi vida han torcido destino y saltado las vallas, desconocen el final y sin embargo lo intentan, aguerridas, paren mundos, asesinadas se levantan, manchadas de sangre caminan. Las mujeres de mi vida, compañeras incansables, faro que alumbra, grito en la penumbra, acomodan los estantes de la soledad para cunarte sin tiempo e invitarte a bailar. Bueno, muy bonito, Vero, muy bonito. Hay una compañera, una poeta, Vero, antes que sigas con el próximo poema, hay una compañera poeta de Tucumán, Grady Solórzano, que dice que precioso recuerdo, una pintura que refresca con respecto a tu poema y dice muy bueno, agrega. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, a ver, uno de amor, este, más romántico. Dale, sí, sí, sí. Uno de los últimos, uno de los últimos, se llama Faros. Muy bien. Agradecer el último beso, el barco, los tambores que conocí, la otra lengua que no hablé y la forma de mirarme. Hay amores que son focos, marquesinas en el ojo, mariposas, pasto verde, mapas para no perderte. Una escollera para un baile que aún existe, el trampolín a la espera del gran salto. Amores que son brisa, barreteletes en el campo, el brillo de la luna llena, habrá que saber mirar a lo esencial y reconocer la luz de las luciérnadas en la sonrisa nueva, siempre rodeada de las primeras veces. Hermoso, hermoso. Bueno, muchas gracias. Te agradecemos por su muerte, por estar. Muchas gracias a ustedes, hermoso estar. Me siento en la radio nuevamente, lo cual es muy lindo. La radio mágica y se genera algo de esto. Gracias a ustedes por mantener la memoria siempre y por acompañar a todos los poetas, desde todos los lugares, porque poetas conocidos, desconocidos y brindarles el espacio con su generosidad y amor, eso es muy importante. Más en este ámbito que a veces es medio mezquino con algunos y algunas. Así que agradecer, agradecer eso y este espacio en este momento también tan necesario. Bueno, las poetas de Tucumán, dice muy hermoso Vero, tu poesía. Gracias. Lo queremos decir en tiempo real porque esto, digamos, como un mimo para vos, ¿no? Y gracias por comunicarte. Es hermoso. Sí, sí. Que es algo que me gusta y quiero siempre que la poesía y mi poesía, obviamente, llegue a todos lados. Así que un saludo grande a esa poeta de Tucumán. Sí, Gladys Solórzano. Gladys Solórzano. Bueno, después se mandan solicitudes, Rosana Cardoso también y está la otra señora tucumana, Elena Quintero, que también va a estar para la semana próxima. Porque, bueno, ya hoy y mañana ya está todo. Claro, van a pedir todos los días la gente ahora. Bueno, 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 bueno. Está bueno, está bueno. Bueno, chicos y compañeros queridísimos, muchas gracias. Adelante. Dale, gracias, Vero. Que tengan lindas noches. Gracias a ustedes. Bueno, bonita. Chau, chau. Gracias. Bueno, a ver, gente que nos está mirando. Bueno, mi hermana sigue viéndolo. María. Alba Murúa nos está viendo. Un saludo, Alba. Alba Murúa, un cariño. Cuando quiera que se sume, Alba está. tiene las puertas abiertas, ya sabe vamos a ver si nos podemos comunicar para la semana que viene, arreglamos, vemos si quiere, yo voy a leer y bueno, Rosana Cardoso dice que ha sido un placer escucharla a Verónica González que recién estuvo, hablábamos de las mujeres entonces, no? hablamos de las mujeres, que debemos el poema de nuestro querido Marcão Viva la Narchia que tuvimos la suerte de bueno, la suerte nosotros de la presentación de este libro de Omar, pero no él, no? igual siempre lo, hacemos memoria de la poesía de Omar Cao porque nos parece que es la forma que tenemos de que siga vivo entre nosotros ayer estuvo su prima Patricia Verón, que estuvimos hablando de este poema y bueno, para mí es un placer leerlo leer las letras de Omar Cao siempre me produce una emoción, Omar Cao era de Tapiales de ahí empieza la emoción se llama Mujer Perfecta dice así me gustaría tus errores tus costados abiertos tu arriba tus atrases tus mañas me gustaría ver tu fuego tus baldíos tu inmotivada tu inmotivada rabia hacer con tu piel la bolsita que guarde el desodorante para el coche un paisaje donde lleva la luz desde el lampo de tu lengua en una noche fría del mayo sur yo como yo con vos podría destruir la ciudad para pegar las ruinas para pegar las ruinas en el cielo y que atrás se vislumbren las estrellas romántico, ¿verdad? siempre que se dice estrellas es romántico y si le agrego luna ni te cuento todo se relaciona con las nubes prisiones y destierros de caricias si pudiera tus cosas aunque tan de cristal aunque tan dura aunque tan coloreada sin oficio como una foto vieja me refiero aunque no pueda celebrarte toda el brillo de tu ojo tu pestaña tu amanecer de suave me estremece Omar Cao maestro de la poesía matancera le mandamos besos al cielo gracias a Leandro Murciega Murciego por conectar por estar viéndonos tenemos un mensaje también de Eduardo Montejopia a Eduardo sí felicitaciones por el programa muchas gracias a vos a vos Patri y a Ricardo Díaz Montarte y bueno por recordar también al gran maestro Carlos Fuente Alba presente ayer hoy y siempre que bueno que lo mencionó Verónica González en su poesía sí vamos a ver no sé si tendremos tiempo porque vamos a ver si la podemos localizar a Nora Coria porque ella subió en su muro si no lo leemos porque hay un poema escrito por Carlos Fuente Alba el maestro Carlos Fuente Alba hola espero anden bien Mauro Rastelli Polanco bueno nos manda un saludo Mauro cariño Leandro Murciego dice siempre es lindo ver poesía bueno hasta acá llegamos bueno vamos a llamar a Tucumán a ver qué nos cuenta qué nos dice hoy qué poesía nos dice sí estamos apretados de tiempo sí hola Gladys qué tal Patricia te habla buenas noches cómo está yo estaba la espera estaba ansiosa me encanta su programa bueno muchas gracias acércate un poquito más al celular así sale mejor la voz sí este es que lo tengo con una ya les hago a ver va a bajar el volumen de algo ahí ahí sí ahí está mejor este Gladys a ver bueno qué nos querés compartir hoy Gladys voy a compartir dos poemas uno que es de Elena Quintero justamente de su antología del grupo literario y cultural dictactiva muy bien voy a compartir del grupo literario y cultural dictactiva muy bien te escuchamos este Gladys este sí se llama fragilidad muy bien ahí la muerte sobrevolaba los cielos adolescentes con total impunidad y dispar bajo se adentraba en los callejones oscuros de la mente humana lugares donde las emociones son tan fuertes que enredan en una lucha sin tregua levantando la fragilidad de las emociones como aves la roñera esperando en pádira la lenta agonía de su presa se instaló en una lujo lujo de habitación infregnada de silencio y soledad golpeó de madrugada cuando las sombras desolaban las horas al día la vida confuso resistencia pero al fin no pudo con la desazón una soga marcó el final y la muerte la abrazó sorbiendo su último aliento una joven más cruzó la línea sin que nadie pueda entender por qué el horizonte a veces se desdibuja pierde su color dejando gris el futuro y las almas este poemita es de Elena Quintero si muy bien bueno compartimos compartimos el otro poema si si ahora voy a compartir un poemita mío que es justamente para las mujeres bueno sabemos que el mes de marzo fue el mes de la mujer claro el mes de marzo es el mes de la mujer el mes de la poesía y el mes de la memoria bien si el poemita este se llama El regreso El regreso cuando sea niña quiero que mi vida vuelva a los ojos de mis amores que sus manos acaricien mi yote azucarado y sus brazos sean mi nido perdurable a cuyo cara sabré que soy un cielo llenandiente cuando sea niña quiero mirar los espejos de mi sonrisa y el roso lluevo de las palitas dulces que me proporcionará Dios y su juramento cuando sea niña quiero llamarle un segundo de reloj para burlarme del tiempo cuando sea niña también contaré los minutos para volver a verlos a ellos a todos cuando sea niña mi voz se irá callando y serás tú quien me guíe cuando sea niña jugarás conmigo y me cantarás canciones al oído cuando sea niña mi corazón será más dulce mi sonido silencioso mis pasos lentos cuando sea niña verás mis versos para calmar mi alma acariciando mis cabellos blancos cuando sea niña te diré caramelo y tu sonrisa será mi dulzura cuando sea niña el cielo será más bueno y tus manos tomarán la mía de regreso cuando sea niña tú serás mi padre mi madre serás mi bastón mi mirada mi voz mi calma cuando sea niña para eso aún falta tiempo tenme paciencia hijos míos muy bien muy bien muchas gracias muchas gracias Gladys por sumarte el día de hoy y bueno estaremos en contacto ¿sí? sí la verdad que sí la verdad que los besito me encanta el programa me encanta la unión de la poesía hermoso la verdad bueno bueno este entonces te saludamos con un abrazo virtual y le damos lugar a otro poeta que bueno ahora nos vamos para el lado de Córdoba ¿sí? y después volvemos a Tucumán ¿sí? sí sí Gladys un beso grande hace eco cortamos bien corta ahí está bueno a ver que digo mensaje 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 y nos vamos a Córdoba llamando Diego Castronovo nos está mirando manda saludos muy bueno el programa también manda saludos Genial Patri dice Damiana Andrés Salgado que ya lo vamos a estar convocando para que lea su poesía para la otra semana la otra semana así que estamos ahí y bueno hasta acá llegamos Mariana Trinchero también estaba conectada Mariana la estamos llamando más luego Mariana Trinchero de Campana de Campana sí de Campana bueno y hay alguien más que está conectado acá que no lo veo no lo distingo bueno pero están están disculpen aquellos mensajes que me estoy salteando si me saltea alguno no sé María seguirá ahí con Coco sí sí bueno escuchame Ricardo nos vamos para acá dice a qué hora me llamarán Blanca Agüero en cualquier momento te estamos llamando ¿sí? Blanca Blanquita bueno nos vamos para Córdoba para Río Tercero nos vamos ahora voy a buscar a Jorge Alacevich Jorge Alacevich escritor poeta de Río Tercero provincia de Córdoba acá lo tenemos en la fotito arriba un camello bien Mariana te leímos leímos tu mensaje está con el teléfono hola ¿qué tal Jorge? ¿cómo le va? ¿qué dice? muy bien muy bien bueno me alegro lo están viendo realmente lo felicito es muy hermoso lo que están haciendo muchas gracias muchas gracias al país en estos sueños de escribir es algo maravilloso realmente sí este ¿cómo está usted con el tema de la pandemia? ¿cómo están las cosas ahí en Río Tercero? hasta ahora tranquilos no tenemos casos de coronavirus los dos que estaban fueron gracias a Dios resultados negativos sí tenemos como positivo el dengue tenemos un caso de dengue no es autóctono sino de alguien que vino de otra provincia y está ya tratada por ese tema y en lo que es este famoso coronavirus estamos respetando lo que es la cuarentena en mi ciudad se está respetando gracias a Dios bastante así que bueno acá haciéndonos algunos amigos de las hormigas de las cucarachas de los grillos porque ya no sabemos qué hacer claro bueno nos alegramos mucho nosotros también seguimos cumpliendo la cuarentena y bueno no hay mejor vacuna en este momento que quedarse en la casa ¿no? la mejor la mejor de todo yo tengo un lémita que digo el otro soy yo si yo me cuido vos te cuidas y así claro claro mi cuña maquina también que está por ahí cerca tampoco hay infectado tenemos una amiga ahí Juana Maza Juanita y también hay un escritor no me acuerdo y hemos tenido 265 personas que vinieron del exterior todas cumplieron la cuarentena acá en la municipalidad hace la parte de salud y del medio ambiente hace un monitoreo con la gente que está cumpliendo la cuarentena especialmente esa gente que vino de vacaciones del exterior pero gracias a Dios todo bien y mi cuña también todo bien bueno sí sí como no muy amable muchas gracias uno de los poemas es te espero te espero te espero mañana con la madrugada guardo tu nombre en sueños que pasan te espero sin prisa ni pausas como el tiempo que acaba te guardo con besos como el primer cuento de una abuela imaginaria escribo y dibujo hora a hora en páginas pausadas eres historia que no acaba letra de una música callada te espero en el mismo andén de cualquier terminal te espero tu nombre empieza mi vida calla hermoso hermoso gracias y el otro se llama porque te quiero porque te quiero yo soy este medio romántico está bien está bien sí Jorge sí sí está bien si te tengo es porque te quiero y si te quiero es porque te sostengo mi corazón inquieto si te tengo y no te veo es porque te quiero desde tus sueños a los míos si te tengo y no soy tu dueño es porque como todos poemas representan la libertad de mi pesar inquieto si te tengo y no te tengo si te quiero y no existo es porque tan solo por un instante te convertí en mi soneto más sentido muy bien muy bonito hay saludos para Jorge hay saludos para Jorge y elogios a ver espere un poquito bueno saludos Verónica González la saluda que recién estuvo está escuchando también Silvia Llanes que bueno es una amiga de 30.000 veces literatura y sé que está hermoso y bello los poemas y hay a ver que hay un cariños para Jorge un abrazo hermanado de Mari Acosta la escritora y que también yo me imaginé que Mari le iba a mandar escuché a Mari escuché una una mujerasa como digo la aprecio mucho sí sí bueno quedó algo como para decirnos no sé qué qué de qué se ocupa ya en en la parte literaria ¿no? yo soy un joven jubilado por una sede que me dio en el año 2011 pero desde los 16 años hoy tengo 59 siempre me dediqué a lo que era y lo que es la parte de cultura represento a mi ciudad como embajador cultural este que es un un homenaje que me hizo el honorable consejo deliberante de mi ciudad y doy charlas sobre por qué leer claro que me hizo una forma muy especial de hacer la ponencia y la doy en la escuela secundaria y en el público en general y es con la que viajo por distintos lugares de latinoamérica y del mundo es lo que me sucedió a mí cuando me dio el ACV y me olvidé de leer y escribir y a través bueno de de esto que uno hace volví a después de casi un año y medio volví a aprender a leer y escribir incluso tengo un libro que se llama Renacer que lo hice hace poquito este y ahí hay cuatro poemas que son los primeros que escribo cuando yo salgo de de mi STB y cuando aprendo a leer y escribir básicamente tengo el ingreso como jubilado más las chambas que doy que bueno en este momento han quedado claro poslargadas pero ningún problema seguimos para adelante muy bien muy bien muchas gracias señor Jorge a la serie ya vamos a ya nos vamos a conectar en futuras emisiones con más tiempo estamos otra vez y lee otra vez este nos comparte algunos de sus poemas si le parece va a ser un gran gusto para mi es un gran placer la oportunidad que ustedes nos dan a los locos soñadores de las palabras exacto bueno muchas gracias señor Jorge gracias igualmente para usted bueno mariana trinchero dice que se le corta el video pero está con el teléfono en la mano creo que le toca a ella no gracias por estar ahí nos dice la llamamos la llamamos espere que voy voy acá más o menos si tildando ya lo que están tildando los que están hermoso programa dice Gaspar Escarone Delgado felicidades queremos decir que ayer habíamos quedado de que se decían los que estaban sanados de este virus de esta pandemia hoy son 279 muy bien así que para dar buena onda claro sí porque estamos no pensar tanto en los muertos claro y bueno sino en los que se sanan claro este bueno vamos a llamar a me parece que primero este vamos a llamar Marita Arando lo está viendo Lucia Coso también dale dale Elisa Elisa estás ahí este te estamos llamando a ver si tenés buena señal o alterarse también está mirando ¿quién? Adela Margarita Adela sí, sí ahí Adela ya se sumó para leer hoy tiene algo para leer importante dice ah bueno dale Marianita Elisa Trinati es de Virrey del Pino autora matancera después va Mariana ahí está hola qué tal Elisa no quería tardarme tanto qué tal cómo andás estoy terminando con mis trabajos por la bueno ahora es todo virtual viste claro claro es todo virtual sí sí así que mientras mientras termino y entrego algunos trabajos los estoy mirando bueno ahora ya me arregló el tema del internet y estoy re feliz bueno me alegro me alegro después más tarde va a haber otra otra poeta de Virrey del Pino una poeta joven qué buena que está hoy qué buena que está hoy la noche para escuchar poemas y para hablar con los poetas bueno nos hace falta esta comunicación ya que este personalmente no lo podemos hacer ¿no? claro entonces esta convocatoria es como estar en el café literario pero a la distancia a la distancia ahí está ¿qué nos querés compartir Elisa en esta noche? bueno hoy les voy a compartir un 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 poema de mi libro Los cuentos de Upamama ah los cuentos de Upamama quiero decirles que esperá quiero decirles y de paso paso el chivo nuestro que Elisa Strinatti es una escritora autora matancera que también está en Mundo del Fortebel hemos hecho la entrevista ya que me dio ¿sabés qué? pie el libro de de Upamama ¿no? ajá sí ¿te acordás que habíamos leído tanto de él que nos habíamos puesto hasta sensible sí 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 fue una experiencia muy hermosa el poder compartir con ustedes directamente en mi domicilio porque entre nosotros los escritores los poetas el único lugar que nos encontramos son en los en los encuentros valga la redundancia y en los en los talleres literarios o en los cafés literarios pero poder compartir con ustedes con esa nota tan tan importante y tan y tan sensible para mí la verdad que fue un placer sí la verdad que estuvo lindo acá tengo el libro si lo ves los cuentos de Upamama para que lo vean también que lo vean que lo vean los que están mirando el programa este es el libro de Elisa Estrinati así que bueno muchas gracias te escuchamos Elisa hoy voy a leer un poema que sensibiliza un poco el tema del abandono el tema de las personas que en estos días que estamos con este tema me puse mucho a pensar qué pasa con las personas que están en situación de calle como están ellos también porque son los más vulnerables y vamos al caso sí sí bueno este este poema se llama Duerme bajo las estrellas y dice así entre cartones y harapos vive un hombre pequeño que alguna vez tuvo sueños lejos y en otro tiempo trabajando con esmero ahora solo y sin alimentos se recuesta en el esquinero para él es tiempo ido y sigue con el exceso cuando recuerda lo perdido comenta que es por eso que vive alcoholizado en indigencia total y mucha pena y sin gloria es de este hombre la historia que llegando va al final hoy al verlo pasar sentí ternura y tristeza deseado invitarlo a mi mesa y poder así poder conversar estaba ocupado me dijo pues los esperaba aquel su hijo luego volvió a su esquina recostado habla con ella seguro le diría hoy la vida me fue bella que lindo bueno este es el final que lindo que lindo queridos amigos queridos compañeros este les mando un abrazo a todos sigamos aguantando sigamos aplaudiendo a quienes nos cuidan sigamos haciendo nosotros las cosas bien aunque la verdad que hoy hoy no miren mucho televisión porque estoy muy ocupada claro pero algunas noticias no son muy favorables pero bueno este seguramente que todo esto para nosotros y para mucha gente nos hace reflexionar sobre un montón de cosas y yo creo que el tiempo que cada uno tiene ahora puede servir para mejorarnos como personas como individuos siendo menos egoísta pensando un poquito más en el otro tendiendo la mano que parece que últimamente tenemos miedo de tender la mano es que las situaciones también muchas veces nos traicionan claro también peligramos cuando a veces tendemos la mano peligra nuestra vida porque no sabemos con quién por supuesto pero bueno esto también va a ayudarnos a mirarnos interiormente y tal vez a mirar con más objetividad a los demás claro y poder poder aprender porque hoy en día nos conversamos yo por ejemplo que vivo con mi hija en el fondo tuvimos más tiempo de hacer algunas conversaciones que por el tiempo por el trabajo por lo que sea muchas veces dejábamos sin sin el contacto claro si muchas veces muchas veces no nos mirábamos a los ojos y hoy tendremos tiempo de mirarnos y que esa mirada él es desde lo más profundo de nuestro sentimiento habla sin las palabras muchas veces muy bien escuchame no te vayas Elisa que a ver hay un saludo para vos a ver es un texto dice bueno viene Elisa cariños de parte de Adela Margarita Salas ahí está que está acompañando la muchas gracias Adela muchas gracias te mando un abrazo pero enorme tengo muchas ganas de abrazar a mis compañeros a ustedes ya pronto estaremos presenciándonos y abrazándonos si Dios quiere si Dios quiere Elisa bueno muchas gracias gracias Eli te mandamos un cariño grande un abrazo nos sigo mirando cuídate muchas gracias bueno a ver gente que está conectada un abrazo Ricardo un abrazo Eli bueno mantenemos contacto estamos en contacto siempre bello poema gran temática dice Silvia Llanes también para dale Elisa dice por el saludo dice Adela Margarita Sala gracias a los que están conectados a mi hermana todavía ahí que sigue firme María María Rojas María Montarte pero bueno de Rojas y mi cuñado que están escuchando Coco a Víctor también hay mensajitos a ver hay mensaje ¿noble de Coco? ¿cuál es? Juan Manuel Rojas Juan Manuel tiene lindo nombre lindo nombre datos parece el loro Coco el loro ¿no? bueno ¿cómo se llama el loro? sí ¿coquito? ¿el lorito de María? no Pepe Pepito María ¿cómo se llama el loro? ¿el loro? ¿no es Coco? no ¿cómo Coco? Alfonso es el perro Alfonso es el perro sí y mi papá también se llama Alfonso hoy lo vimos lo fue a ver mi hermana le fue a llevar verduras también Alfonso Alfonso Montarte porque a lo mejor puede estar conectado quería ver a ver si podía conectarse este papá de Ricardo tiene 85 va a cumplir este año Rosa Orico dice muy bueno muy bueno estas personas que escriben con voz de Orquídea Dolores de Reyes Juan Aldalcebe gracias por esta maravillosa oportunidad un gran abrazo para todos datos que nos manda Adela Margarita Sala con respecto al tema de la ahí está le avisó que estaba mandando los datos bárbaro ahora los digo ahora los digo ya los digo ya ya lo estoy diciendo yo dije un 200 sí bueno 279 están sanos nuevos casos son 98 y bueno hay un total de 43 fallecidos muy bien bueno ahora que toca el turno vamos a ir para Tucumán otra vez otra vez Tucumán y no podemos ir para comunicarnos con Mariana Trinchero a Campana si vamos a Campana y después volvemos total nos aguanta Tucumán no si si como que no bueno vamos a llamar Pepe se llama Pepe se llama María mi hermana dice yo de donde saqué copos no no sé pero como le van a poner al loro el nombre de mi cuñado no no ya está cubierto no no bueno Pepe Mariana Trinchero es una escritora poeta está en línea y es de la ciudad de Campana provincia de Buenos Aires agradecemos que se sume a María Trinchero es amiga de Adela Margarita hola Mariana como te va que tal tanto tiempo no muy bien vamos a escuchar porque yo tengo el vivo cortado estoy de la computadora pero voy a dar y vienen si si te escuchamos bien no si está perfecto si si que tal Mariana como estás bien muy bien escuchándolos haciéndome un poco de compañía de ustedes a mi así que bueno entre todos nos acompañamos muy bien gracias a Dios hoy agradeciendo agradeciendo todo lo que uno tiene para pasar esto que a otras cosas si eso eso es eso es primordial eso es primordial Mariana porque mucha gente se queja por estar adentro se queja de la cuarentena de que está encerrado de que acá de que allá y sin embargo no se dan cuenta que están en un paraíso porque quieras o no estamos encerrados pero estamos sanos con techo comida con amor yo con mi hija y nos podemos bañar y tenemos el alcohol y la lavandina claro claro por eso no hay que quejarse porque yo pienso eso no este hay que agradecer que estamos hoy dije hoy posteé eso no precisamente agradecer hoy es un al menos un día agradecer y ayudar a que el otro también lo haga y Adela Margarita me dice que me quiere yo la quiero más Adela y bueno si si el cariño es extensivo por todos lados Adela es una persona muy querida también decime Mariana que nos querés compartir en el día de hoy bueno yo les voy a leer poesía yo la verdad que hace un par de años he mutado a la narrativa pero mi origen es la poesía esta que les voy a leer es mi primer libro del año 2007 se llama Abandona mi sangre y dice así invades mi sangre como torva avasallante ávira de conquista y lujuriosa destrucción confundido en rojo y furia cejas mi torrente vital ahogas la razón enciendes el fuego alimentos voraz de fantasías dormidas y células muertas estalla mi sangre en cruel marea que arrastra añicos de un corazón vivo que no tardará en morir si no abandonas mi sangre en tu locura por mi súplica ponle fin solo hazlo muy bien muy lindo muy lindo muy bueno la verdad muy bueno tenés algo más Mariana que nos quieras compartir en esta noche de tertulia estamos ávidos de literatura ávidos esto se llama Gris y bueno con esta fue la primera vez que gané un tercer premio con esta poesía y por eso la tesoro Gris Gris está mi alma como este cielo irreverente que me oprime disculpido al descuido por manos excelsas pero ya cansadas me hundo en horrendos fascinales de miedos fríos inexplorados oscuras selvas de verdes de verdes me roban el oxígeno puro y vital inexplicable mi alma se retuerce gris agoniza tus manos no me salvan se esconden se cubren de impenetrables bellosinos y sucumben ante áridos desiertos de infortunado egoísmo a los que muerta en mi gris no accedo muy bien muy bien muy bonito lo que lo que leíste muy bonito escuchar tu voz también hace mucho o sea nos vimos el día del encuentro de campana hace tres años le mandamos un cariño a Beatriz que bueno que es una luchadora de la vida y un poco lo que hablábamos recién nos tenemos de que quejarnos por eso por eso mismo así que este bueno ahí en campana están cumpliendo bien la cuarentena que es lo que sí 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 bastante bien fue un desastroso lo de los bancos ayer y bueno si uno va a un supermercado las escuelas son de los cuadras para entrar porque acá en el centro hay pocos pero bueno dentro de todo se está respetando bastante al principio fue más costo más los bares y las cervecerías que han proliferado en la ciudad pero bueno ahora se tomó más conciencia tuvimos tres casos de los cuales dos fallecieron así que bueno a partir de eso lamentablemente la gente tomó un poco más de conciencia claro lamentable pero bueno es así algún poema más querés leer algún poema más este Mariana que el 3 trae suerte sí sí queda gente sí quedan escritores así que les leo les leo una más Ángeles Farsantes se llama sumida en la agonía más cruel e impía paralizada el alma y muertos los sueños entrego vencida ante arenas subyugantes mis pies descalzos de mañanas calientes y viles me devoran fingen caricia se desgranan en mi piel que anestesiada crea hallar paraísos que subyacen donde habitan infiernos que desarman infiernos de gaza y raso dibujados por ángeles Farsantes paridos de géridas entrañas que destaquean mis fortalezas me habitan y ante ti impunes me desarman muy bien muy bien bravo bravo Mariana buenísimo Mariana gracias por sumarte gracias por estar y bueno gracias a ustedes gracias a ustedes por tenerme en cuenta sí a Adila por siempre pero también tenerme en cuenta que la adoro y para mí es una gran mujer y un ejemplo de vocación sí sí Adela sí que tienen pasión esa sanción hay saludos sí hay saludos y bueno Mariana Trinchero de Campana sí sí bueno Gaspar Escarone Delgado dice hermosas poesías las de Mariana muy bien bueno bravo Adela Margarita Sala dice te quiero te quiero hola está escuchando bueno y manda un saludo Mirian Alberganti Mirian sí y bueno Rosa Rosa Rico no sé también bueno felicita y dice bueno muchas gracias Mirian la podemos estar llamando para la semana que viene a Mirian Alberganti sí 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 arreglamos ya me estaré comunicando sí bueno bello poema Silvia Allánez dice también bueno eso es bueno mandamos un abrazo grande y bueno a cuidarse un besote gracias Mariana por estar gracias un cariño gracias bueno bueno seguimos marcha estaba mirando ahora a mi hija Verónica Montarte ver Uberito le mandamos un saludo a las niñas sí hay una invitación sí para la semana que viene quiero que mis nietas lean poemas muy bien y mis hijas también y mi nieta también porque mi nieta si sabe inglés puede leer poemas ah muy bien va a cumplir siete añitos acá está Cintia Rascoski también se reenganchó se había ido a cenar estaba pero ahora está nuevamente muy bien beso gracias por estar ahí lo mismo lo mismo para no solamente para Cintia sino para todos bueno llamá vamos a llamar a Tucumán a Rosana Cardoso que hoy la dejamos un poquito mirá estamos a ver el grito está viendo y junto a Mariano mandan saludos a ver bueno y ahí está a ver Rosana me mandó como una biografía de ella que decía que la lea dice a ver si puedo leerla Rosana Cardoso me voy a poner acá porque nació en Concepción Tucumán vivió su infancia en Yucumanita pueblito de Chicligasta cursó estudios secundarios en el Colegio Nacional Bartolomé Mitre de San Miguel de Tucumán cursó materias en la Facultad de Psicología es profesora en técnicas de gimnasia realizó talleres de teatro participó en antologías como Sur y Tango Mujer Poemas y Relatos de Amor editadas por Ediciones del Parque forma parte de ecopoetas tucumanos dedicados a crear conciencia a través de la palabra y el cuidado del medio ambiente Rosana Cardoso de la provincia de Tucumán ahí está en línea la estamos llamando Rosana ¿qué tal? a Miriam Alberganti bueno después nos comunicamos en la semana para el fin de semana hola Rosana ¿cómo te va? hola ¿cómo están? buenas noches acá escuchándolos en familia muchas gracias si están todos acá están cenando acompañándome un saludo ahí a todos tucumán bueno mirá ahí ya te dijo coqui algo mirá coqui está ladrando algo pasó tenemos al personal de seguridad que está ladrando a ver ahora venía bien ahora va a comer galletita y se calla te escuchamos Rosana si bien yo quería seguir con la temática de lo que es la identidad de los trabajos de acá de Tucumán y elegí un texto que se llama el olor ácido en las manos de la mujer muy bien muy bien el olor ácido en las manos de la mujer inunda el aire de las madrugadas de Tafí Viejo trata de cortar y llenar las cestas de limones amarillos tan intensos como el calor que calcina los huesos la fotografía de Isabel en Facebook logra traspasar la pantalla y cientos de comentarios elogian su trabajo sacrificado y agotador Isabel cuenta que cuando el sol raja la tierra los cosecheros se funden con el verde interminable de los campos y que sus pensamientos son sostenidos ahogados con la remera que atan a sus cabezas exprimen al obrero como exprimen al limón comenta los químicos nos secan la garganta se nos cae la piel y se nos comen en las manos manos de hombres y mujeres que dejan a sus hijos durante toda la jornada y que se repite día a día mientras dura la cosecha Tucumán muere para el obrero de campo cuando se acaba la cosecha de la caña y dejamos de sentir en nuestras manos el sabor ácido del desarraigo este es un texto de el de la antología ecopoetas tucumanos mujer azares del jardín hermoso hermoso muy bueno muy bueno querés compartirnos algo más en esta noche Rosana sí 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 y bueno y el otro texto que dibujé como para seguir la temática de ruta emocional que también va a estar en el libro identidad poética uno este texto se llama dibujando paraguas muy bien mira que título las gotas de lluvia dibujaban paraguas la tarde pintaba sombras dos manos encendían el mechero entonces yucumanita era mi infancia mi madre la lluvia el mechero las manos de mi madre encendiendo el fuego el cuaderno los pelícanos el cielo de los pelícanos yo era colores mi infancia mi madre su soledad como la de la higuera como la de las cañas mi madre su soledad bajo la lluvia que dibujaba paraguas los ojos de mi madre entre el sol sombra en la tarde la tarde los juegos la sopa de harina en la boca del niño las manos que amasaban la vida y otra vez la lluvia dibujando paraguas en el patio de tierra y silencio que en ocasiones se vuelve canto y la garganta de los sapos y el mechero y los bichos que se comen los sapos y las agujas que tejen los recuerdos para ser colgados en el atrapasueño de la galería y el mechero la luz casi sombra del mechero y la radio en la ventana y los pies de los niños en el barro los recuerdos que en el machete filoso los fragmenta la bicicleta con alas oxidadas de mi padre y el olor a mate cocido y las esperanzas y la casa del techo de dos aguas las tejas rotas del techo por donde se desliza el agua cuando cae la lluvia que dibuja paraguas muy bien que bonito la verdad que la verdad Rosana era Rosana mi libro Identidad Poética 1 mira te comento Rosana mi hermana está siguiendo esta transmisión creo que la había escuchado y creo que la habrá pasado como a mí porque nosotros tenemos nuestra mamá que hace poquito se hicieron 14 años que falleció ella fue saprera tucumana y bueno muchas de las cosas que digamos que vos mencionas en tu poema que es muy hermoso como que me la trajeron un poquito a ella y queremos agradecerte por lo menos en nombre de mi hermana y mío en este sentido yo también te quiero agradecer porque se escucha bárbaro se escucha perfecto así que la voz sale bárbara así que bueno Rosana te saludamos así le damos lugar a los que quedan que son algunos cuantos todavía maravilloso el programa la verdad que estoy escuchando varía gente conocida también eso quería decir que está Helenita Quinteros que también formaba parte del grupo de copuetas tucumanos ojalá esté todavía en línea que me gustaría también invitarla así que ya hablé con ella hoy y bueno para la semana próxima va a estar Elena Quinteros lo que yo le comentaba Elena que estaría bueno y a Gladys que juntes a las distintas poetas de eco poetas y podamos hacer media hora un poquito más de poesía tucumana que te parece para la semana que viene bueno por supuesto claro que sí vamos a convocarla a las chicas muchísimas gracias bueno así me mandan los whatsapp de cada una y después las ubicamos y bueno y así leen poesía tucumana bastante tiempo ustedes y bueno le damos un lugar a la poesía tucumana por medio de ustedes ¿no? a ver Ricardo tiene un mensaje hay dos mensajes para Rosana Cardoso sí para Rosana Cardoso uno de Cintia Rascónqui que dice que le encantó la poesía tu poesía y Silvia Llanes dice bellos también bueno muy hermosos bellos poemas para escuchar bueno muy bien excelente bueno este es para nosotros bueno gracias Rosana increíbles poesías para ser transpundidas hacia el alma por el alma gracias gracias seguimos en contacto Rosana sí bueno bueno buen provecho buen provecho bueno gracias hasta luego gracias Adela Margarita Sala nos avisa que estamos bien que estamos saliendo excelente la transmisión está bien eso está bueno mi hija mi hija mi hija mi hija mandó también acá dice hermosa transmisión dice que nos ama bravo patria y pa o sea pa soy yo y patria soy yo verónica te quiero verubelito un beso a las nenas a Benja a la chiquitita a Tiana bueno voy a pasar a leer un me parece Ricardo sí de mi amiga mi compañera Silvia Garoya nuestra compañera Silvia Garoya que bueno Silvia Garoya este estaba bastante bajoneada sí nos comunicamos con ella Silvia Garoya ahí está en línea pero bueno yo voy a leer lo que ella me mandó este me dijo que gracias por haberle insistido porque estaba bajoneada y sin embargo bueno tanto le insistí que al final me mandó algo no quiere leer pero bueno lo que me mandó dice así a ver dónde está lo de Silvia tanta cosa acá está conectado también Víctor Justino Orellana Víctor Justino un cariño bueno dice Silvia Garoya escritora poeta periodista tiene un programa de radio en la bancada este como era para el mundo ¿no? como era Ricardo el de Argentina para el mundo ¿no era? de Argentina para el mundo creo bueno los días martes no sé ahora creo que lo está haciendo no me parece que no sé no 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 salvo que lo haga desde la casa como nosotros la verdad que no sé me estoy equivocando dice Silvia Garoya la cual le mandamos un cariño yo particularmente un cariño grande y que se ponga ahí que se levante ese ánimo porque bueno la poesía está viva nosotros también dice te mando un poema que recién terminé cuarentena voy a leerlo dice así sueño con volver a caminar por Buenos Aires saludando tus calles y avenidas vivir el vértigo del día de proyectos y suelos detenidos por un tiempo de temor comprometido con la vida sueño con habitar de nuevo tus esquinas como punto de luz de un nuevo día quiero seguir jugando a la escondida con la vida regalo de Dios en estos días ha de pasar se dice a diario Buenos Aires te llevo viva entre mis manos autora Silvia Garoya 4 de 2020 bueno Silvia querida te abrazamos y bueno arriba arriba así que es este momento esta época nada más gracias por sumarte ya se va anímicamente a ver Leticia Victorio está conectada dice que está aprendiendo y escuchando voy a llamar a una ¿le parece Ricardo? a ver sí luego participaré con mis participaré nos manda a su respeto Leticia Victorio gracias por seguirnos bueno hay varios que están enganchados bueno siguen ahí firmes al pie del cañón bueno voy a llamar a una poeta ¿sí? ¿digo usted? Sil Crespo bueno a ver ¿estarán ahí los chicos? bueno porque es doble es doble ahí hay doble hay dos queridos amigos ahí hay amor sí aparte dos queridos amigos dos poetas nuestros y de 30.000 veces literatura sí señor a ver si el Crespo ¿qué me dice? voy a llamar primero a la dama sí, sí por supuesto a ver ¿qué dice Sil Crespo? y después llamamos a su compañero Carlos yo mientras reviso a ver si no me comí algún hola ¿qué tal? hola Sil ¿cómo te va? ¿qué tal Patry? ¿cómo andás? ¿qué tal? ¿cómo va? bien ¿vos? muy bien muy bien bueno estamos escuchando un ratito después se cortó está bien porque acá hay mala señal ¿viste? no sé si está muy sobrecargado Facebook claro digamos que Sil Crespo está en la zona de Morón con Norberto Carbone Carlos Carbone ¿cómo están pasando esta cuarentena Sil? bueno mira nosotros bien porque más allá de que bueno uno no tiene la libertad de salir y de encontrarse con las personas con los seres queridos con los amigos escribimos leemos mucho yo a veces también me pongo a dibujar o a pintar un poquito Carlos también haciendo proyectos para un libro futuro y bien la verdad que mientras las personas queridas también estén en condiciones de salud ¿viste? bueno ¿qué va a ser? es lo que hay que hacer ¿viste? es una vida que se impone y si aparte no hay que quejarse porque estamos sanos ¿viste? es lo que yo digo este exactamente bueno yo les quería decir que ya que tengo acá el cartelito del chivito este de Delfort Mundo Delfort TV acá también está la entrevista a Sil Crespo a su compañero este Carlos Norberto Carbone así que suscríbanse gratis a Mundo Delfort TV ahí van a poder saber saber de Sil Crespo y de Carlos este Norberto Carbone ¿qué tenés para compartirnos Sil en esta noche de poesía? a ver que les puedo eh bueno a ver algo 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 mucho que tenés algo que tiene que ver algo que tiene que ver con una angustia de bueno de de los cuatro años anteriores al al 2020 ¿no? que estamos viviendo sí que tiene que ver con un con un tiempo político social en que bueno muchos eh padecimos no en lo personal ¿viste? patrín sí sí te entiendo si no bueno en lo general sí te entiendo ¿te parece que empiece por ahí? como vos quieras sí sí no hay problema sí lo que vos quieras bueno ahí leo centellas y rayos mi oído mi oído sobre la almohada la almohada sobre una boca de tormenta un gigante ciego sopla en la antesala del sueño entrevera el paso del tiempo asfixia su rectitud quiebra el suelo que pisa y el cielo aumenta su peso un relámpago ilumina intenciones escondidas manos llenas bocas vacías ciego con un rastrillo ciego gira en otro sentido sopla y hace la noche vuelan zapatos huellas caminos en otro sentido techos como alas sillas rotas siestas rotas banderas a la deriva despierto juntando mi ropa mojada sin poder recordar sin poder nombrar a quien canto a quien ruego que lindo que lindo Sil tenés otro más para compartir Sil a ver espera un poquito vamos a ver si puedo cambiar el tono cualquiera dedicado a mi madre es su manera de envejecer mi madre encuentra un perfume incompleto en el cuello de la noche cuenta las arrugas de su voz cuando enciende su garganta apagada sabe encarnar el poder de los dioses cuando el hambre de sus lobos acecha su imaginación se viste de niña se peina con grandes tormentas se mira crecer a la velocidad del viento se mira llorar y gira aferrada al borde del abismo escucha pasar una y otra vez su destino por las penas en aquel entonces vuelve a ensayar las primeras palabras de los últimos días que hermoso que hermoso hay un mensajito hay un mensaje para vos si de Cintia Raskonsky dice bravo te abrazo te quiero y bueno Analia Barrera la presidenta de la biblioteca popular Analia Villasaragores también se está viendo y bueno manda manda bueno este querés decir algún poema más o ya pasamos a está ahí don Carlos bueno así ya nos ahorramos del llamado no por el llamado en sí pero bueno al estar juntos matamos dos pájaros de un tiro acá ahí está Sil Crespo y Carlos Norberto Carbone sí bueno te paso con Carlos primero te agradecemos por sumarte te mandamos un cariño un abrazo gracias siempre sí sí me encantó escucharte porque porque te quiero esa es la verdad así que sos una persona amorosísima así que bueno eso quería decirte bueno yo también los quiero mucho valoro mucho lo que hacen y les agradezco les agradezco por la comunicación por siempre convocarme convocar una persona grande y que sigan haciendo tan bueno para todos muy bien muchas gracias bueno ahora nos va a pasar con el escritor poeta Carlos Norberto Carbone a ver si está ahí Carlos sí hola hola Carlos ¿cómo va? ¿qué tal? ¿qué tal compañero? ¿qué tal? ¿cómo andan? acá estamos tratando de hacer las cosas lo mejor posible si acá en el comedor de casa por ahí se sienta que muevo alguna silla o algo aparece mi mano con un libro o parece llevando un mate ¿cómo andás Carlos? ahí lo escucho a Ricardo en otras tiendas claro porque está haciendo el mate Carlos hace mate dice que no se queda quieto cambia de silla cambia de lugar mira el celular mira el video y bueno yo estoy acá quieta y él está moviendo hoy estamos ahora en este momento estamos al revés de lo que somos porque el que está siempre sentado es él y la que anda moviéndose soy yo ahora es al revés yo estoy quieta y él está en movimiento muy bien así que bueno Carlos ¿qué querés compartirnos? decime un poquito más alto puede ser Carlos muy bien Dios juega la general con dados redondos el diablo juega con dados de fuego el indiferente juega con dados de hielo el olvidado juega con dados de niebla el enamorado juega con dados de colores el avaro juega con dados invisibles el charlatán juega con dados de saliva el poeta juega con dados de eclipses el verdugo juega con dados de sangre el recuerdo juega con dados de sopas el niño juega con dados imaginarios el egoísta no ese no juega está bien bárbaro la verdad Carlos vos decís las cosas de frente en la poesía está buenísimo eso lo andás con vuelta digamos si yo soy medio vueltero medio firulete pero bueno está bien este poema que se titula los últimos inocentes que bueno como vos decís pone de que lado está uno claro y creo que que no hay que hablar fuera de lo que uno es y así lo hago yo soy este entonces uno a las palabras después hay que ponerle el cuerpo claro los últimos inocentes canto para los que tiran fuego por la boca para los equilibristas del horizonte para los porteros que dejan pasar para los floristas que se niegan a cortar la primavera canto para los expulsados del paraíso para los que viven bajo la lluvia los mojados del sistema los expulsados de todo canto para los que entierran a sus muertos debajo de las botellas para los que comen cuando pueden los que silban tangos bajo el diluvio los exiliados del amor canto para los que esperan el huracán sin vidrios en la ventana para los que se tapan con diarios para los que deambulan y saber por donde saldrá el sol canto para los últimos inocentes hermoso hermoso como todo de lo tuyo gracias y los felicito por la movida gracias queremos también recordar que si quieren saber algo más de Carlos Carbone hay todo un recorrido en la entrevista que le hicimos hace un recorrido por su obra ya hablamos de literatura de su obra en Mundo del For TV buscan Mundo del For TV entrevistas Carlos Carbone Carlos Norberto Carbone y bueno ahí está Isil Crespo Margarita Sala Víctor Justino Orellana Cristian Malatia todos grandes ay si te acordás te acordás que entrevista que tenía miedo yo que esto que el otro al final salió todo bien ¿te acordás? muy generoso muy generoso de tu parte también Carlos un gran compañero así que bueno lo dejo y lo mejor posible dale dale muchas gracias antes que se retire a ver este si señor antes que si muy bueno lo suyo Carbone Besotes de Cintia Ranconsky también dice Silvia Allanes que no sé de dónde es Silvia Allanes que ponga ahí de dónde es bueno dice muy bueno muy bueno también muy bueno Carlos bueno muchas gracias muy bien bárbaro muy bien te dejo un abrazo a todos los compañeros de la matanza bueno gracias 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 Carlitos un abrazo para los dos un abrazo a los dos gracias vamos con otra pareja de poetas o no están por ahí estarán por ahí Mirtha Mabel Brito vamos a ver vamos a ver Brito y otra pareja de Dorola no sé mi querida amiga Mavi a ver Mirtha Mabel Britos que ahora está en San Antonio de Pado a ver si está junto con Marian Dorola acá está la fotito de los dos sí no sé yo veo acá gente hola buenas noches hola Mavi que estabas atenta estabas atenta estaba atenta regresando estaba esperando ya el chamatito muy bien gracias gracias Mavi muy buenas noches para vos para toda la gente que está escuchando que participó todos los escritores y también para Ricardo gracias Mavi la verdad que lo felicito porque en cierto modo unieron voces de de ciertas partes del país y bueno en esta época que nos toca venir la verdad que nos tiene más unido que nunca claro esa digamos ese ese vínculo que ustedes generan a la gente de Tucumán un abrazo también las escritoras muy lindas las poesías estuvimos escuchando así que bueno bueno hermoso programa gracias gracias Mavi Norola gran poeta que se denomina poesía bueno muy bien escuchamos hay un inquisidor estruendo bajo el preludio de los pájaros de la mañana y algunas mariposas que se aventuran al frente del dominio de los cielos invadidos casi desnudo despierto envuelto de poesía hay un trinar escondido bajo el suave oscilar del verde de los árboles los pájaros no cantan en el aire porque el silencio es el dueño del espacio era poesía lo que necesitaba todo lo era era simplemente despertar con la valentía de no dejar morir el sueño bajo las sábanas y llegar a la ventana de la sala junto al sueño despierto poesía era abrazar cada milagro y descubrir que somos el sueño vivo de un dios ya sin cuerpo Mariano Dorola muy bien muchas gracias la verdad que muy lindo muy lindo y yo bueno voy a leer dos que no son muy largas una cortita que se llama infinito en un espacio sin orilla converge tu imagen como un punto fugaz detenido en el tiempo la fragilidad alberga el trepitar de tu sombra tu mirada se rinde en la desnudez del instante inefable vida que mira inquisidora los senderos burlan el pasado y quiebra la agónica pregunta sin respuesta hoy asoma la astilla de la eternidad nada detiene la antagónica realidad tu figura resplandece en un nuevo ser proyectas tu propio horizonte transmutas el propio infinito muy lindo mami muy lindo bueno gracias amiga hermosa y bueno el último para leerles y no robarles tanto tiempo que sé que tienen gente y bueno me sumo también a las voces de las mujeres poetas que le dedican un poema a la mujer y bueno yo voy a este a recitar uno que tiene que ver con digamos con ese digamos flagelo que estamos viviendo lamentablemente la violencia de género y bueno este es un poema que yo escribí el año pasado participó en un concurso y bueno lo quería compartir con todos ustedes si Mavi se llama sin nombre los días transmutan la noche eterna de tajantes inviernos que desfloran primaveras que ensordecen tu alondra y despluman las alas blancas calla tu voz andegónica de bramidos entre golpes que hostigan el cuerpo sucumbe la risa a un apagado cielo en un aire ficiante que te condena entonces un sin consuelo fluye por las venas abiertas socava y mancha la sin razón de todos los espacios giran los ojos dentro de un abismo donde la furia de la tormenta azota tu rostro el despojo mutila de un zarpazo al olvido y enferma la memoria para siempre mientras la creencia de todos los tiempos se extingue como relámpago en un mismo instante lacrimógena vida de un desierto enlutado de sombras no no puedes huir hacia el alivio de las libertades ni volver el tiempo atrás te quitaron la edad la belleza la vida y tu nombre perfecto bueno que lindo que lindo la verdad que lindo hace eco el teléfono acá hay un hay un mensaje para los dos ¿ya escucharon a Mavi? sí bueno hay mensajitos mensaje sí manda saludos Gaspar 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 Rubén Delgado dice bueno increíble un ser de luz por por manda saludos y bueno dice que un ser de luz increíble poeta Mariano Dorola así que bueno escuchaste que te manda también le manda saludos le manda Gaspar Escaronia a Mariano sí sí se lo voy a transmitir él me dijo que por favor porque estábamos esperando atentos sí 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 está bien está bien escribir bueno les dejo un cariño enorme bueno decirles que bueno los queremos mucho a ustedes gracias y bueno agradecemos los saludos y bueno la verdad que muy lindos los testimonios muy lindas las poesías los escritores que se comunicaron y bueno y también los mensajitos estuvimos mirando así que bueno bueno les agradecemos por por digamos tender este digamos vínculo entre todos nosotros y que está bueno que está muy bueno en esta época y bueno todos vamos a salir adelante y lo importante es todavía resguardarnos y quedarnos en casa exacto así que bueno es la mejor vacuna bueno te mandamos un abrazo grande gracias Mavi besito Mavi para vos y Mariano cariño un abrazo grande para los dos saludos a todos los que están escuchando también y bueno gracias chicos bueno seguimos seguimos hablando después otro momento gracias Mavi un cariño un abrazo amiga un abrazo amiga chau chau bueno hay mensajes Patry de mientras usted va planificando a quien va a llamar voy a ir para Virrey del Pino bueno voy para Virrey del Pino una poeta joven Carlos Carbone manda bueno agradece y manda saludos para todos Nora Coria también se está enganchada Nora un cariño que bueno felicitaciones y gracias por un nuevo encuentro con la literatura perdón saludos para todos y todas el de Escarone lo leí el de Gaspar Escarone Delgado lo leí que manda saludos para todos y el ologio para Mariano Dorola gracias Gastón ayer estuvo con su poesía Gastón Escarone Delgado acá hay más mensajes a ver Silvia Llanes nos explica que es de es una poeta autora de Chile chilena lo encontré de pronto me pareció una gran oportunidad de escuchar de poesía lo felicito sobre todo en estos momentos en el que el mundo está complicado vamos a ver si nos podemos llegar a comunicar por el por el por el whatsapp por whatsapp no, no porque es chilena no sé cómo funciona pero sí por el por el mensaje por ahí que está el sonido vamos a vamos a tratar de intentar vamos a hacer pruebas para la semana que viene claro sí en la semana iremos probar vamos a probar a ver si no para poder conversar a ver si salen los audios o la comunicación telefónica bueno mi papá al fondo está conectado está viendo te hizo caso muy bien aprendió lo del enter claro sí alfonso papá te quiero mucho un cariño a leonor a los dos un besito para los dos están despiertos todavía así que bueno sí bueno está en cuarentena hoy no hay horario ponete de este lado no podés leer así te ve tu papá Ricardo sí a ver a ver papi me cruzo llame que te vea porque a mí a mí sola me va a ver acá papá ahí está ahí saludito agachate un poquito a ver si no salí sí que salgo sí debo salir debo salir a ver besito papá bueno un cariño alfonso bueno voy llamando a sí y hay un a ver un Silvia Trota ahí sí salí mira sí voy llamando sí llama buenas noches muy bonitos trabajos y los felicito dice Silvia Trota gracias Silvia hola hola mi amor ¿cómo le va? ¿me escuchás bien? sí sí se escucha muy bien ay cómo estás disculpame que bueno me queda otra persona más otra escritora más y bueno este pero bueno viste que hoy hablábamos así que este no quería dejar de que te sumes Jessica Osores de mi rey del pino una joven poeta es una jovencita poeta de 20 de 20 y pico ¿no? Jessica 23 23 que no por joven no deja de ser una gran poeta así que hermosa ella siempre tan amorosa muchas gracias bueno Jessy ¿qué tenés para compartirnos decinos? bueno tengo algo la verdad es que cambié de idea pero tengo algo que me produjo esto que estamos viviendo este contexto y bueno nada me lo beso no más ahora que estima y produce me voy lamentándome de lo vivido o sea que vivo pensando en lo que no fue o lo que podría ser mientras me pasan los días sacando charquitos que hoy tendré que estar acabo ya que no debió ser así que esta vez sí iba a ponerme las pilas o cualquier otra excusa que me distraiga al presente pero mujer mira que estás teniendo el tiempo que soñabas mientras viajabas a lo mejor en el transporte público mira que ahora debes hacerte responsable de lo que deseas mira y respira respira como si fuera tu último día disfruta el aire abarcando tus pulmones circulando por el árbol de la vida rodeate de la madre tierra dejála que te cobije en sus brazos solo un par de tu mejor te y agradece que aún podés estar porque sabes lo impredecible que es la vida pensarlo es que más en las ambas que te sería tu nada el que vos tenés en aquellas que nos contemplabas y hoy tenés la chance de ver porque estoy segura que esta pausa es nuestra oportunidad de comenzar otra vez y bueno ahí ahí tienes está buenísimo buenísimo muchas gracias solo quería dar una otra perspectiva a esto y como escuché a los a los anteriores poetas la verdad es que me encantó poder disfrutar de esto y les agradezco que escucharlos hace viajar si, si gracias de esa manera la amenaza así que te agradezco y nada espero que lo hayan disfrutado en mi foto y vieron los metros ¿querés compartir otro poema Jessy? estamos hablando de Jessica Osores poeta joven del Rey del Pino ¿sí? sí, sí ahí está Víctor Justino Arellano Adela Margarita Salas ahí no sé si Nora está en el aire si Nora quiere leer algo que me avise y la llamamos bueno y este hablo un poco de de la forma de amar ¿no? y dice qué difícil puede ser ser y dejar ser no temer y simplemente comprender que con el otro debe ser amar su ser porque puede ser que lo preciado estuve despreciando todo el amor que creíamos está ya está ya está ya está Jessy sí hay un problema con la conexión claro hay como un ruido en la conexión ¿viste? pero bueno ¿vos me escuchás bien? sí, sí yo lo escucho bien bueno acá se escucha como si fuera un cable ¿viste? o algo que hay un ruido en la conexión bueno te agradecemos Jessy entonces Jessica Osores del Rey del Pino ya nos vamos a comunicar más más tranqui cualquier cosa la semana próxima volvés a a compartir poesía ¿te parece Jessica? siempre que 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 realmente hacen viajar a uno bueno bueno te mandamos un abrazo grande si te queremos aguante que te convocamos y te sumamos siempre Jessy bueno bueno mi amor un cariño un cariño grande un saludo a la familia claro Adela bueno besito besito Adela nos dice Adela nos dice que se nos escucha bien a nosotros bueno que suerte que yo escuchaba voy a llamar Mariana Dorola manda manda felicitaciones bueno gracias por compartir y compartirnos a ver si está todavía Marisa Gauna de Marisa Gauna de Moreno es una escritora a ver si está porque estaba pero bueno Julio Mayer también no Julio Nayor también está siguiendo ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿qué tal? gracias por estar ahí gracias no te preocupes este bueno Marisa Gauna es de Moreno es una escritora poeta y bueno ¿qué nos querés compartir Marisa? bueno mira tengo un poema de de una de la antología de Thayer el vuelo de las plumas de oro que fue este poema premiado en 2019 que se llama Mundo muy bien te escuchamos miro en trance al mundo sueño con volar por la montaña me crece soledad ironía perdón ironía sangre abro la puerta me arrojo al vacío caigo tiendo las manos vuelvo a caer resignada lloro escribo estos versos me arrojo de nuevo en este en este destino en mi piel me juego la vida vuelvo leo otra leo otra marisa bueno esta otra se llama la sombra que también es de una antología de Thayer la antología igualmente libre de la diversidad sexual la sombra la sombra se llama sus ojos dispersos ante el destino sus manos entrelazadas en defensa del futuro sin derecho al pasado sin pretérito la soledad los ahoga el miedo el miedo implacable los condena de la manada bueno muy lindo muy lindo muchas gracias agradecemos por sumarte Marisa y bueno ya falta poquito para terminar el programa vamos a pasar dos audios y vamos a alguna escritora más que se va a sumar y bueno y ya después pasamos para gracias gracias ya pasamos para hoy a la noche o sea hoy ya es cinco ¿verdad? nos estaremos viendo otra vez a las 22 del domingo si pasa que había muchos escritores y se entiende de que bueno todos somos muchos y bueno a veces pasan estas cosas así que no hay problema perdoná si por ahí me trabúsquedas no no está bien así nos trabucamos nosotros también y bueno esto es una esto es casero ya ya hablaremos con más tranquilidad ya en futuras emisiones nos vamos a seguir organizando gracias Patricia y un beso para vos Ricardo y gracias por convocarme bueno gracias a ver espera no cortes no cortes Marisa saludos te manda la escritora Silvia Rivas que dice que bueno es amiga obviamente claro y bueno una poeta sensible y discusora cultural muy bien gracias Silvia le manda Marisa muchas gracias ayer estuvo Silvia leyendo bueno bueno está bien un abrazo grande un cariño a tu esposo bueno ahí está chau seguimos bueno chau chau seguimos comunicados hasta la próxima gracias bueno un saludo a mi papá un nuevo saludo ahí que está conectado mi papá tiene treinta y pico de pirulos Alfonso Alfonso Montarte cariño un beso al dolor te quiero papá este gracias por estar ahí Alfonso María sigue ahí también la verdad que no sé porque no quiero tocar mucho bueno sé que vean vean que está Dela Silvia Rivas Víctor Cristino Orellana quiero pasar un audio antes de de llamar a la poeta matancera que se suma hoy también sí el audio de Aguanta Salazar tenés ahí dale sí sí puede ser de la escritora Aguanta Salazar y tengo de tucumana sí sí tucumana pero radicada acá en Buenos Aires es una poeta joven también nos mandó un audio sí bueno hacemos hacemos dos sí de paso nos organizamos nosotros dos audios uno un poema que es el titulado del 76 de Aguanta Salazar que va a decir y una un poema de Nélida Magdalena González que es de Tablada ¿sí? muy bien bueno arrancamos primero seguidos van seguidos ahí está Aguanta Salazar y luego Nélida Magdalena González cariño Nélida a las dos perdón perdón vamos a subir el volumen me equivoqué esto es así bueno viste que también nos trabucamos no es fácil Nora Coria si quieres que la llamemos subila que a ver pere ah bajé todo esto de acá claro por el audio de la música del tema placer hola Coria de 30.000 veces literatura soy Aguanta Salazar nací en Tucumán pero vivo en Pilar Buenos Aires quiero agradecerles por la invitación a esta hermosa locura de recuperar la memoria y leer poemas en cuarentena voy a compartir con ustedes un poema que se titula Del 76 y si a María Celia no le dolieran las penas cada 28 de mayo y si hubiera sabido que aquel día sería el último habría charlado de otra cosa y no de las materias o del clima habría aceptado otros mates y cenar y la sobremesa política en vez de volver a estudiar para ese parcial que hoy ni recuerda y si a María Celia no le dolieran las dudas cada 28 de mayo y si hubiera sabido que aquel día nunca sería el último trataría de recordar si él tenía la barba dejada o no si llevaba camisa o remera no hubiera ignorado ese auto verde siempre en la esquina habría insistido en que él se escondiera o escapara a tiempo y habría prestado atención a ese otro auto que la siguió hasta su casa si no la hubieran chupado esa madrugada y él no se hubiera enterado y si a María Celia no le dolieran tanto las ausencias cada 28 de mayo y si hubiera sabido que aquel día sería tan eterno tal vez lo hubiera abrazado más veces y le habría dado las gracias por las jornadas de los zafreros por el Quijote y por Serrat y por acompañarla hasta el colectivo aquella tarde y por callarse o por jurar o perjurar acaso mil veces que ella no sabía nada de nada y por salvarla todas las madrugadas de los 28 de mayo muchísimas gracias hola me llamo Nelida Magdalena González soy de la tablada voy a leer una poesía que escribí hace muchos años y quisiera compartir con ustedes antes que nada agradezco a Patricia y a Ricardo por la dejarme por dejarme participar en este programa tan lindo que hace que la poesía se difunda bueno esto es muy humilde en comparación de lo que escriben los otros poetas pero bueno ahí va se llama inexistencia papel si pudieras tú por un momento receptar lo que yo llevo aquí dentro si lograra transmitir mis sentimientos reservados que son inexplicables que me van opacando si el pasto verde en que se hunden mis pies presintiera de repente que se acortan mis pasos si el aire que rosa mi cara puro fresco y liviano supiera que yo casi no quiero respirarlo si el sol y la luna románticos eternos separados se dieran cuenta que yo ni de día ni de noche intento mirarlos pues si te tengo sol entre mis manos mis dedos helados te van apagando y si te tengo luna Margarita no Adela Margarita Salas que tal gracias por estar gracias por estar Adela es un placer y realmente nos entretiene muchísimo bueno ya lo hemos hablado todo esto si si bueno yo te había propuesto en vez de leer algo mío leer algo de un escritor amigo del exterior de Ecuador viste que yo soy medio patatero que andamos con el mundo es un libro que me ha dado el honor de prologar y bueno entonces es una manera de agradecerle ese honor y difundir la obra de él claro sí bueno el tema se llama señora de arranque señora de mil batallas creada por Dios con agallas en infinita ternura amas sin censura mujer de invitación peremne eres como don aire solemne atizas por venir inmediato por eso instantáneamente a tu amor meato dama donde anidas la pasión escala sin miedo a la cima no te importa cualquier clima eres manos a la obra y por ende vas hacia la acción mujer belicario de besos seductores agandas todo camino con albores nada te detiene en la lucha constante pones todo de sí y emprendes fulgurante él tiene sus obras tiene que ver con se titulan siempre solo poesía para tus ojos y camisal y esto fue escrito en Puyo Ostaza Ecuador 28 de febrero del 2020 Omar Martínez Amesas volvés a repetir el nombre Omar Martínez Mesa sí que estuvo comentado sí 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 lo tenemos en Facebook sí sí lo tenemos le mandamos un cariño hoy yo dije que era de Venezuela no me corrigió me dijo que era de Ecuador así que me disculpe vamos a intentar vamos a intentar poder a ver si nos podemos llegar a comunicar vía el mensaje viste que está el teléfono a lo mejor en una de esas puede salir el llamado comprobar en la semana no perdemos la comunicación tiene wifi nada más algo así claro no sé sería cuestión de contactarse claro lo vamos a probar en la semana yo te pasaría yo te pasaría el teléfono después bueno le voy a decir a él pero creo que no tiene ningún problema claro te pasaría su número o su contacto y sí sí porque él está muy enganchado con todo esto no sé es un escritor conocido allá y bueno un poquito para que pueda descender estuvo por venir iba a venir ahora el encuentro de América Madre claro iba a tener una posibilidad porque allá en Ecuador evidentemente cuando tienen ciertos vestigios fue nominado por un premio que da como subsidio que entrega el Ministerio de Agricultura en la parte de Cultura de Ecuador fue nominado para poder hacer una participación a la representación del país en cualquier parte del mundo y en este caso iba a ser América iba a venir América Madre y bueno en las circunstancias y si no ni que no se puede hacer claro pero bueno ya está bueno vamos a tratar de comunicarnos bueno Omar Omar manda agradece Omar Martínez sí sí bueno no cerraba con esto para que lo conocían dio un estilo muy propio es este coplero las coplas han sido ocurrentes y graciosas como hacemos nosotros en los alabaros claro en el alabaros si te permite que te den celular trataremos a lo mejor por whatsapp de hablarle sí no sé cómo se maneja la verdad que en la parte o sea por una cuestión de ética te digo no igualmente él está escuchando está firme escuchando y mandó mandó un mensaje Omar te mandamos saludos acá de Argentina y nuestra solidaridad para con el pueblo ecuatoriano que la está pasando mal acá nos llegan algunas imágenes bueno media terribles y bueno nos preocupa nos acongoja también toda esta situación bueno él nos agradece a nosotros hermanos latinoamericanos sí sí y bueno estamos juntos en esto bueno Adela por hoy ya terminamos el programa así que no sé si Ricardo tendrá algún algún este recado más ahí y bueno no 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 ya estamos listo no no me quedó nada y si no terminamos un ratito antes sí sí misión cumplida sí sí misión cumplida sí señora bueno te abrazamos te queremos y gracias por sumarte siempre y estar ahí al pie del cañón gracias a todos un gran sacrificio hasta la noche del mundo sí 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 bueno gracias gracias bueno cariño gracias gracias chau chau no sé que se me había a mí colocado y quedó como en pausa no sé si salió si se ve perjudicado o algo vamos a repasarlo porque toqué algo y me dio como transmisión en pausa pero bueno venía acá Ricardo así te nos despedimos querés sí sí acá estamos y acá estamos hasta hasta más luego de las a las 22 acá estamos acá estamos tenemos otro celular mostramos ahí achícate un poquito eso es alto acá está 30.000 veces literatura 30.000 veces literatura mañana o esta noche mejor dicho a las 22 nos volvemos a ver con otros poetas otros escritores y bueno el que se quiera comunicar al 1144958580 y bueno la semana que viene tendremos más tertulia literaria poética con otros poetas que se están sumando pero hoy todavía nos falta hoy ya es domingo de ramos digamos claro sí hoy a las 22 hacemos también pandemia de memoria y literatura gracias del por santo soto por acompañarnos siempre ahora y siempre sí señor siempre nos acompaña nos va guiando y bueno gracias a todos ustedes recién miro el celular así que claro está atrasada la transmisión ¿no? sí sí está atrasada bueno salimos y gracias por haber estado por haberse sumado por tener paciencia y bueno la mejor vacuna para esta pandemia este virus es quedarse en la casa hacer los deberes como corresponde como mandó el presidente de la nación argentina Alberto Fernández el cual le mandamos también fuerza a él porque bueno sí un feliz cumpleaños el otro día cumplió años también el 2 de abril cumplió años sí un feliz cumpleaños también a José Antonio Cedrón también que cumplió años también cumplió años vamos a ver si nos podemos poner en contacto con él así a ver si la semana que viene o sábado o domingo o viernes o sábado estamos charlando con él y escuchando su poesía bueno el que se quiera comunicar con nosotros ya les dije el celular nosotros estamos abiertos para escuchar la poesía mañana entonces no hoy a las 22 horas nos volvemos a ver 30.000 veces literatura 30.000 veces literatura chau 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 gracias yo me muevo para acá si corto gracias gracias a ver a ver finalizo y disculpen aquellos mensajes que no pude leer no quise tocar mucho y cuando quise tocar hice medio lío que no pude leer